... Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Y un día debido, ¿cuál congreso? El exfuncionario K está sentado en su banca mientras se trata su expulsión en diputados. Estamos en vivo con su sesión caliente. En estos momentos se está debatiendo la expulsión de Julio Miguel De Vido como diputado de la Nación. El Frente para la Victoria asegura que tiene los votos para que se quede. Mientras tanto, Cambiemos reconoce que no le dan los votos, pero apuesta a las ausencias. En Minutos, en vivo, todos los detalles. Rodríguez Larreta en DDM. El jefe de gobierno porteño en vivo habla de los cortes en la ciudad. La nueva avenida Corrientes que se viene y de la campaña electoral que está al rojo vivo. La cachaca tropical. Maritza Pali volvió a la pista de bailando y se lució en una previa desopilante con Tinelli. Pero además, se cruzó con su bailarín porque le dijo que estaba fuera de estado. Hoy, en vivo, Maritza responde a todo. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, tenemos un día muy cargadito. Hoy nos está visitando el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En instantes vamos a estar hablando con él. En un día en donde también hubo mucho movimiento, ¿no?, de marchas en la ciudad. El tema de la peatonal en la calle Corrientes. Muchas cosas que queremos conversar con él. No solamente como hombre importante de la ciudad, sino también como hombre de la mesa chica de Cambiemos y en puerta a las elecciones, todas las especulaciones y las cosas que estamos hablando día a día. En principio, vamos a arrancar por lo que está sucediendo en el Congreso. Es un día clave en el Congreso. Se está definiendo la suerte de De Vido. Allí lo tenemos a Martín Gandalaft en nuestro móvil porque además del tema de De Vido se están tratando otros temas y ha habido algunos inconvenientes, ¿verdad, Martín? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Exactamente, hace más o menos tres horas que comenzó esta sesión para debatir la expulsión de Julio Miguel De Vido. Muy caliente la sesión acá en el Congreso que tuvo, por ejemplo, acusaciones de un bloque a otro del Frente Renovador a Cambiemos de espionaje y de hackeo. Ahora en un ratito te voy a contar, Mariana, cómo fue eso, pero en estos momentos se está debatiendo la expulsión de Julio Miguel De Vido. Sí, muy grave. Pero ¿de dónde surge una acusación de esas características? Una acusación de hackeo y de espionaje, de Cambiemos al masismo. ¿Cómo surge eso? Bueno, esto es así, Mariana. La diputada Camaño propuso hacer un cambio en el orden del día y debatir, además de la expulsión de Julio Miguel De Vido, dos proyectos de ley propuestos por el Frente Renovador. Se empezó a debatir esto, a votar, se iba a hacer acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y la diputada Silvia Lospenato de Cambiemos dijo que previamente, en la mañana, antes de que comience la sesión, le había llegado un chat, no dijo de dónde le había llegado, en el cual se daban algunas directivas y en el cual Sergio Massa daba justamente algunas especificaciones a sus diputados de, de alguna manera, materializar lo que se iba a debatir acá en el Congreso para, en fin, electoral. Entonces, claro, la diputada Camaño y todo el Frente Renovador empezaron a preguntar y a debatir de dónde había sacado la diputada Lospenato ese chat que aparentemente había sido enviado por el propio Sergio Massa. Bueno, ahí comenzaron las acusaciones de un lado y del otro. Inclusive Felipe Sola salió corriendo de adentro de la Cámara de Diputados, se puso frente a las cámaras y dijo que van a denunciar penalmente esto porque lo que pasó acá fue un espionaje. Eso fue lo que dijo el diputado Felipe Sola. Bueno, me imagino que habrá que investigar, ¿no? Porque aclaró... Sí, te escucho, Martín. Sí, por supuesto, aclaró que van a pedir la comisión justamente de una junta investigadora para saber qué fue lo que pasó porque según Sola se trata de un mail que mandó Sergio Massa a cuatro diputados y que solo esos cuatro diputados en los cuales estaba el propio Felipe Sola fueron los únicos que recibieron ese mail. Que no hay ninguna posibilidad de que se haya filtrado. ¿Cómo le llegó a la diputada de los Penatos ese mail que inclusive lo leyó de manera textual? Bueno, eso es lo que calentó la sesión acá en el Congreso apenas comenzó. Me parece igual un poco que yo no pensar que si hay un hackeo y hay un espionaje de una manera tan naiva para exponerlo en el medio de una sesión del Congreso. Juegos artificiales de campaña, Mariana, digamos. ¿Qué pasa acá, básicamente, para definirlo? Lamentablemente hay muy pocas posibilidades de que Julio De Vido hoy sea expulsado de la Cámara de Diputados. Y ese es un tema, digamos, hoy el Presidente mismo dijo hoy se define quién está de un lado y quién está del otro. Es un día clave en el Congreso. Pero no solamente para saber si se queda o no se queda debido. Me parece que esto es un símbolo de un montón de cosas. Es el símbolo de qué va a pasar con la corrupción y qué armas realmente estamos dispuestos a tomar, ¿no es cierto? Y a batallar para que la corrupción se acabe y no esté dentro de nuestro gobierno. Y esto que cuenta Martín también es una expresión de la mezquindad política. ¿Por qué? Porque yo te decía que hay muy pocas chances. Igual hay mucha expectativa porque en el Congreso argentino todo puede pasar. Pero como hay pocas chances de que hoy Julio De Vido deje de ser diputado de la Nación, ¿qué empezó a pasar? Todos se quieren apropiar de la semivictoria que fue llevar este tema al recinto, de hacer que esto se debate. Entonces, claro, lo que estaba contando recién Martín es sintomático. ¿Por qué? Porque lo que relataba la diputada de Los Penatos es, a nosotros nos llegó un chat en el cual un aparente Sergio Massa decía apropiémonos nosotros de esta, de este revuelo mediático, de esta parada que hay hoy en el Congreso. Bajemos 11 y cuarto y copemos la parada. Nosotros propongamos los temas a discutir y seamos nosotros protagonistas de la jornada. Palabras más, palabras menos. Esto era lo que decían los chats. ¿Es un delito? No, para nada. Es estrategia política. Lo que pasa es que demuestra estas mezquindades donde los fuegos artificiales y las riñas, las peleitas entre partidos terminan teniendo menos lugar que el debate de fondo que es si Julio De Vido, el más corrupto del gobierno kirchnerista o uno de los más corruptos tiene que seguir siendo diputado o no. Bueno, vamos a estar en contacto con vos Martín en cuanto se empiece a tratar el tema de De Vido. Así que bueno, cuando quieras. Estamos acá con el jefe de gobierno porteño pero por supuesto nos avisás y también le pediremos opinión a él para que pueda opinar de lo que esté sucediendo en el Congreso. Así que estamos en conexión directa. Nos avisás Martín. Te mandamos un beso. Bueno. Muchas gracias. Y ahora sí lo presento. Gracias Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño aquí con nosotros. Hola Horacio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué lío, ¿no? Esto del Congreso... Sí, pero qué bueno, ¿eh? Adentro y afuera. Que se esté discutiendo en el Congreso esto ya es un avance enorme. Lo cierto, que hoy se esté tratando la expulsión de De Vido es un paso adelante. Acá hay un camino que es irreversible más allá de si se gana o no con la votación. Ojalá que se gane y que como decía Mauricio quede claro quién está del lado de la verdad y quién defiende la corrupción. Pero aún si no se llegan los votos hay un camino que no tiene vuelta atrás. O sea, la gente en la Argentina ya eligió un cambio. Pero la verdad, Horacio, la gente eligió eso y quiere la verdad y todo pero hay un punto en donde necesitamos ver resultados. Por supuesto. O sea, que la justicia tiene que actuar, que los corruptos tienen que estar por lo menos no sentados en una banca en el Congreso. Mariana, si el resultado no lo ves hoy lo vas a ver mañana o si no pasado. Digo, no hay vuelta atrás. Esto de De Vido, insisto, ojalá salga la votación ojalá sean mayoría los que van por la verdad y no los que defienden la corrupción. Pero aún si no saliese acá hay un camino que no vuelve. La gente eligió el cambio. Mariana, es muy profundo. Más allá de esto que estás planteando que lo comprendo, no lo entiendo. Yo entiendo por qué hay 72 diputados del kirchnerismo que defienden a Julio De Vido. Porque es en defensa propia porque no les queda otra. Ahora, no entiendo por qué la izquierda defiende a Julio De Vido. ¿Por qué diputados provinciales de otras provincias defienden a Julio De Vido? ¿Por qué no es solo el Frente para la Victoria? ¿Por qué hay otras fuerzas políticas que están bancando a este diputado? Ayer Lilita Carré dijo que la izquierda era funcional a la corrupción. Pero es evidente. Lo tienen que explicar ellos. Para mí es inexplicable. Lo tienen que explicar ellos. Pero digo, no minimices que no hay vuelta atrás. Si no es hoy, esto es mañana. Ojalá sea hoy. ¿Cuál es el móvil que lo lleva, digamos, a la izquierda que criticó y mucho al kirchnerismo? Inentendible. Inexplicable. Yo no lo sé, obviamente. No lo sé porque no lo pueden explicar ellos. Dicen que no es el recurso. Las explicación también. Que la enalidad moral es a partir de hechos acontecidos desde el inicio. Se agarran de una cosa burocrática para defender un corrupto. Todos ellos se agarran de una vueltita burocrática para defender un corrupto. Pero este caso tendría que ser un caso bisagra porque como bien dice Mariana, esto no tiene que ver si estás a favor de De Vido, no estás a favor de De Vido, de Macri o de quien sea. Tiene que ver con qué clase de país queremos. Todos. No importa la bandera política. No importa la bandera política. Es qué clase de país vamos a querer de ahora en más. De la corrupción. Por supuesto. Yo no tengo duda que los argentinos quieren un país con la verdad, un país sin corrupción, un país que mire para adelante, es lo que yo digo, ese camino no tiene vuelta atrás. Más allá de que ojalá se vote la destitución de De Vido y creo que sería una señal contundente. Pero si no, si esta va a ser otra. Digo, la gente no quiere más la corrupción en la Argentina y ya lo demostró. Bueno, la gente sí. Ahora el tema es si los que están ahí adentro del Congreso y tienen que votar quieren lo mismo que la gente. Esa es la gran pregunta. Van a tener que explicarlo. Como vos decís, los kirchneristas, bueno, uno puede entenderlo si querés. Ahora, el resto que no vote es increíble. La izquierda, todo el resto que no vota a la destitución. Ahora, ¿no creés que lo que está pasando hoy, Horacio, también es un fracaso de la justicia en la Argentina? ¿O es sobre todo un fracaso de la justicia? Porque si el juez Rodríguez hace un par de semanas hubiera pedido el desafuero de De Vido, la historia sería muy distinta. Hoy De Vido estaría desaforado y probablemente estaría siendo indagado por la justicia. Sin embargo, el juez se lavó las manos y tiene que ir la política a resolver esta falencia. Sí, yo tenía más que un fracaso una decisión de un juez. Fue una decisión de un juez que fue no avanzar a fondo en la investigación a la corrupción de De Vido. Pero hay otras causas que están avanzando. Digo, que De Vido llegue a hoy. Antes se investigaba el gobierno, no sé, mil años después. Hoy se está investigando un gobierno que se fue hace un año y medio. Es un avance. Es un avance, te repito, la justicia va a seguir avanzando, ojalá más rápido. Y a mí también me frustra mucho esa bronca que muestra Mariana de que cómo puede ser que no haya una señal clara, a mí me da mucha bronca también. Pero lo que no tengo duda es que si no es esta, va a ser la otra y si no la otra. Yo estoy un poco representando lo que escucho en la calle, lo que la gente me dice, lo que la gente comenta, lo que uno ve que está sucediendo. Ayer hablábamos, ahora vamos a entrar también en el tema de lo que pasó en Mariana Costa, el dolor de la gente. La gente está harta, se sienten olvidados, se siente que nadie está teniéndolos en cuenta y que la corrupción se está cobrando vidas, se sigue cobrando vidas, porque todo lo que sucede tiene que ver con la corrupción. Entonces, cuando la corrupción está detectada, es imposible que la justicia no esté actuando y que se esté debatiendo todavía si tiene autoridad o no moral para estar sentado en una banca. Realmente, es un tema súper importante. Entiendo la bronca de la gente y yo ando en la calle todo el día y a mí la gente me dice lo mismo, cómo puede ser que no estén presos. Entiendo, esa bronca en la gente está. La buena noticia es que todo el mundo te habla de la corrupción del gobierno anterior, eso ya cambió. Hoy no se ven casos como estos, ya no hay más Devidos, Devidos no está más en el gobierno, Cristina Kirchner tampoco, eso ya es un avance. Bueno, pero estamos en puertas de elecciones y estamos con... Ojalá la justicia avance más rápido, definitivamente. Y ojalá hoy, mirá, si todos los que no son kirchneristas hoy votan, Devidos deja de ser diputados esta noche. Con lo cual, como ustedes dicen, es inexplicable que los que no son kirchneristas pueden acompañar a Devidos. A lo mejor habría que poner otras condiciones para llegar a legislador. Perdón. A lo mejor habría que poner otro tipo de condiciones para llegar a ser, a ocupar un cargo y ser legislador. tienen causas que están confirmadas en Cámara. Y los que van a entrar. Habría que... Es para revisarlo. Horacio, ¿la justicia no está expectante de lo que pase en octubre? Mirá, no debería, no debería. Por desgracia, posiblemente algunos jueces en la Argentina sí, pero no debería. Porque ¿sabes cuál es mi conclusión? Supongamos que hoy expulsan a Devidos, ¿no? Algo que parece improbable. Cristina se presenta. Devidos no era un libre pensador en el kirchnerismo. Devidos claramente obedecía una estructura vertical donde primero Néstor, después Cristina, eran todos ellos a todo nada. Él tenía responsabilidad así como funcionario, pero no se obede... No, no, no. No se administraba solo. Pero para aclararle a la gente, la justicia puede seguir investigando cada una de estas causas independientemente de si son diputados o no. No es que la justicia no puede investigar, la justicia puede y debe seguir investigando. Desde el hecho de que sea diputado, el hecho de que hoy suponete que no se vote, que no se alcance la cantidad de votos, la justicia tiene que seguir investigando a fondo. Hay pruebas por todos lados de un montón de causas. Son como cinco causas que están muy avanzadas. Cinco causas donde tiene procesamiento, Julio, debido... Y dos de ellas confirmadas en Cámara. Exacto, y además una muy grave como la tragedia de Once. Tremendo. Por eso la justicia tiene que seguir avanzando, no es excusa para la justicia que hoy no se vote. Repito, no tiene vuelta atrás. La gente ya votó el cambio. La gente eligió cambiar, no quiere más a una Argentina corrupta, no quiere más a los Devidos, a los López, a los Baez, a todos esos. Tengo una pregunta antipática, un comentario antipático. En este mismo sillón, Jorge Lanata, vino hace poco y dijo que gran parte de esta lentitud judicial fue culpa del gobierno porque el gobierno prefirió evitar que Cristina vaya a presa. ¿Vos coincidís con eso? No es una decisión del gobierno. Digo, yo entiendo que después de años y años donde el gobierno anterior presionaba a la justicia, y apretaba a los jueces, puede haber quedado la sensación de que el gobierno influencia la justicia. Hoy no existe más. Parte del cambio es que hay división de poderes. El gobierno no influye sobre la justicia ni para uno ni para el otro. Hubo fallos de la justicia, incluso de la Corte Suprema, contrarios a lo que era la opinión del gobierno. División de poderes, esto es un nuevo país. Entonces, el gobierno no influye ni para meter la presa a Cristina ni para dejar de meter la presa a Cristina. No tiene nada que ver, son decisiones de los jueces. ¿Importa la corrupción a la hora de votar? Porque yo escucho que vos decís que la gente cambió o este reclamo de transparencia. Es cierto, hay un sector de la sociedad que reclama transparencia. Ahora, hay un gran sector de la sociedad que podemos poner a nivel nacional un 15%, digamos, más o menos lo que va a sacar el kirchnerismo en las elecciones, en la provincia de Buenos Aires, entre un 28 y un 35%, 25 y un 35% de la gente en la provincia de Buenos Aires, que ya sabe que hubo corrupción, que la corrupción fue sideral, escandalosa y los vota igual. A la hora de votar el argentino pone en la balanza la corrupción o es la economía finalmente lo único que termina decidiendo el voto. Pero mirá, vos diste el dato recién, un gobierno que sacó hace un año y medio 48%, sacó a Ciori en la segunda vuelta, ahora va a sacar 15%. Está bien, pero era un balotaje ahora sí. Bueno, también era un balotaje pero en la primera vuelta lo votó 30 y pico. Sí. Ahora va a sacar 15% en todo el país. A nivel nacional. Sí, claramente hay un montón de gente que se dio cuenta de la corrupción del gobierno anterior que hace un año y medio los votaba y ahora no. O sea, 15% para el gobierno viendo las elecciones anteriores para el gobierno anterior, perdón, es una muy mala elección, es una muestra de que la gente ve la corrupción. Pero ahora, viendo el panorama como está, no sé cómo le dan las encuestas a ustedes pero por lo menos algunas de las encuestas que fueron publicadas dan un porcentaje alto para Cristina. ¿Creen que el gobierno se equivocó en haber polarizado con Cristina en un principio? No, primero no es una decisión del gobierno. El hecho de que Cristina Kirchner sea candidata, fue presidenta durante 8 años, es la jefa del kirchnerismo, obviamente le da relevancia. No es que el gobierno eligió ni decidió que fuéramos, ni nosotros decidimos que fuera candidata, ni la pusimos en ese lugar. Fue expresidenta, es lógica la trascendencia que tiene su candidatura. Pero yo no tengo duda que le vamos a ganar porque la gente eligió el cambio. Esa es una decisión ya tomada por la gente. ¿Y las encuestas cómo les dan a ustedes? Las encuestas en todo el país dan ese 15%, no sé cuánto o menos también. Pero Mariana te pregunta en la provincia. En el país es un solo. Ahora podemos hablar de cada caso en particular, pero creo que lo primero que tenemos que mirar es a nivel del país, yo no tengo duda que vamos a ganar en la suma de todas las provincias, que es lo que importa, y vamos a ganar bien. En la provincia, ¿vos creés que el tema de Carrió en Capital los hace reflexionar a ustedes que quizás debería haber ido en provincia frente a este panorama? Carrió fue siempre candidata en Capital, toda la vida candidata en Capital, además ella es una figura nacional, más allá de donde sea en particular, en qué boleta esté, ella apoya a todos nuestros candidatos, estuvo con María Eugenia el viernes y sábado en La Plata y Mar del Plata. Ella dijo que quería ir a provincia y que Vidal la bajó, lo dijo en TN. No, ella dijo que estaba, ella dijo, siempre dijo que al final del verano se iba a juntar con nosotros, con Mauricio, con María Eugenia para decidir cuál era el mejor lugar. Siempre puso su lugar personal en función de la decisión del equipo, fue muy generosa con eso. Cuando llegó el momento de decidir se evaluó con ella presente, con Mauricio también, que su representatividad en la Capital, su historia de candidata en la Capital y creo que ahora no tengo duda que en la elección se va a demostrar que es una buenísima candidata acá porque además ella puede desde acá hacer campaña en todos lados. O sea, vos creés que Carrión Capital es la mejor opción electoral que tenía Cambiemos? Sí, creo que, no tengo duda. ¿Y por qué está haciendo campaña en la provincia? Está haciendo campaña en todo el país, está haciendo campaña en Santa Fe y Rosario estuvo el fin de semana pasado. En los lugares justamente donde Cambiemos tiene que dar la batalla más fuerte, ¿no? En Santa Fe donde tiene que ratificar, porque evidentemente es una candidata muy fuerte. Es lo natural, por supuesto, nuestros candidatos más fuertes a nivel nacional acompañan en todo el país. Por eso Lilita está acompañando en todo el país. Ahora, la experiencia de Cristina en el 2013 acompañando Insaurralde a todos lados. Cristina venía del 54%, terminó con el triunfo de Sergio Massa, ¿no? Pareciera como que en realidad vos acompañás, apareces en el afiche, pero después la gente mira la boleta y vota a quien vota. Vos hablás del 15% que va a sacar el kirchnerismo en las próximas elecciones, en todo el país. Ahora, en una elección legislativa se vota quién va a ser candidato a presidente en la siguiente. ¿No querés que se puedan terminar encolumnando nuevamente atrás de la figura de Cristina y que ese 15 puede proyectarse a la escala de los gobernadores del PJ que hoy parecieron estar mirando para otro lado esperando un nuevo liderazgo? Mirá, cuando vos escuchás lo que dice Schiaretti, por ejemplo, lo que dice Urtubey, parece difícil que se puedan encolumnar con Cristina. ¿No es cierto? Hay un aire de cambio en la Argentina que no tiene vuelta atrás. Más allá de los votos que saque Cristina ahora o no, si son 15, son 17 o 14, digo, eso muestra que no tiene proyección nacional. La gente ya decidió el cambio. ¿Pero es peligroso para el gobierno Cristina en el Congreso, Cristina senadora, ¿es peligroso para Cambiemos? No, 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 para nada, para nada. Va a ser una senadora más con todo lo que supone que haya sido expresidenta, no la minimizo, pero si hay algo que es indiscutible es que Cambiemos va a aumentar su participación en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, más allá de voto más voto menos. ¿Pero qué puede cambiar para el gobierno con una Cristina senadora si se diera ese escenario? Bueno, es probable que sea senadora. Es muy probable. ¿No es cierto? Va a salir probable que salga segunda, con lo cual senadora va a ser. Lo que sí es real es que nosotros vamos a tener más senadores que antes y más diputados que antes. Tiene que ver más con la imagen misma de un éxito por parte de quien se acaba de ir. Más que con el hecho... Sí, pero hablar de éxito si sacan 15% de todo el país es bastante... Ahora, hablando de ese 15% que vos decís de todo el país, ¿no? La reina es la provincia de Buenos Aires. ¿Te vas a la provincia de Buenos Aires atraccional también? Pero pregúntale a los chaqueños si la reina es la provincia de Buenos Aires o la gente de la que se la... No, no, no. Ok, ¿dónde está la gran masa votante? Es la más grande. Electoralmente. Electoralmente. Ok, a eso me estoy refiriendo. No me cambies la pelota. ¿Vas a ir a traccionar a la provincia? Si yo voy a ir. Sí. Sí, yo acompaño a nuestros candidatos en todos lados. Por supuesto, como hice en la elección anterior, en la otra. Es más, estuve en Pilar el viernes pasado. Voy a estar en Almirante Brown también con Regazón y voy a ir a acompañarlos a todos. Solamente en Provincia de Buenos Aires no vas a ser país como hace Lilita. No, no porque yo tengo la responsabilidad de la gestión en la ciudad. Yo no me puedo ir un día entero. Yo voy después de hora, después del trabajo, el sábado. Pero tengo mucho laburo en la ciudad. Recién hablábamos de lo de debido, esta discusión acerca de si tiene o no autoridad moral para ocupar la banca en el Congreso. Si fuese Cristina senadora, ¿se plantearía la misma discusión para Cristina? Si avanzan las causas. Además, es una decisión del Congreso. Además, te repito, las causas pueden avanzar igual. No nos confundamos con eso. No es que si no se vota la destitución de debido lo libera de todo. Al revés. Tiene cinco causas muy avanzadas. Si los jueces tienen la responsabilidad de avanzar a fondo. Me parece que es más simbólico que otra cosa. Por eso es tan inentendible cómo hay tantos diputados, sobre todo de la izquierda, planteando tecnicismos o situaciones que pasan en Mendoza que no tienen nada que ver con lo de PepsiCo que poco puede tener que ver con Julio de Vido. Está bueno aclarar bien, no les voy a recomendar lo que tienen que hacer ustedes, pero que quede bien claro quiénes son los que hoy votan en contra de Julio de Vido. Quede claro quiénes apoyan la corrupción. Esto de alegar un antecedente de Mendoza o una cosa jurídica, digo, es un símbolo muy importante. Es simbólico, pero símbolo que es algo importante. Recién mencionaban a PepsiCo, vamos un poco a la ciudad, a tu terreno. Hubo una marcha hoy bastante difícil, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los ex trabajadores de PepsiCo y la sensación que hay de toda la gente es que se vienen cada vez más marchas y más protestas y de acá a las elecciones va a ser intransitable la ciudad. ¿Qué pensás que puede pasar? Yo primero no creo que vaya a ser así, que sea intransitable la ciudad, que se complica el tránsito en el centro cuando hay marchas, lo hay. Ahora, está cambiando la actitud. Hoy cortaron el metrobús, actuamos, se fueron a los 40 minutos. Ojalá fueran cero minutos, pero fueron 40. Antes te dejaban el metrobús y el 9 de julio cortada todo el día. Como yo dije la otra vez, nosotros no permitimos más situaciones de violencia. No vinieron hoy a tirar piedras y neumáticos como la otra vez porque saben que van presos. Entonces, respetamos el derecho a manifestarse, que es un derecho constitucional, pero también estamos cada vez más permitiendo el tránsito por la ciudad. Obviamente, después de 15 años de corto indiscriminado no va a ser cero. Ahora, de marzo para acá, si vos ves, viene bajando. Ahora, de marzo para acá, me parece interesante lo que planteás. ¿Hay algún, no quiero decir la palabra, protocolo, para no meter en lío a nadie? Pero hay alguna lista de pasos a seguir, hay alguna regla que ustedes están cumpliendo. Digo, por ejemplo, si se corta el metrobús, se actúa. ¿Qué otra regla? Esa ya la conocemos, ya la entendimos. El metrobús no se puede cortar. ¿Qué otras reglas hay? Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la cantidad de gente, tiene que ver con la violencia que se aplica, tiene que ver con el diálogo. ¿Qué reglas se aplican para saber cuándo actúan rápidamente o cuándo dejan? Es una buena pregunta. Hay criterios generales, te digo. Una manifestación masiva al estilo de ni una menos, eso es una manifestación acá y en cualquier ciudad del mundo y es el derecho a manifestarse. Es un criterio. Otro criterio, no la violencia. No se permiten situaciones de violencia. ¿Violencia, por ejemplo, es capucha y palo? Máscara y palos. Sí, son piedras, son neumáticos quemados. No, pero te lo planteo específicamente en lo del paro y la capucha porque hemos visto manifestaciones de quebracho, por ejemplo, donde dicen nosotros estamos acá encapuchados y con palos para defendernos. Naturalmente, una vez esa situación es ultraviolento que haya gente en democracia con la cara tapada y con palos. ¿Ustedes consideran violencia eso también o solamente la acción directa? Mirá, como vos decís, casi siempre que están con la cara tapada y con los palos y enseguida aparecen los neumáticos, casi siempre en esos casos aparecen situaciones de violencia. Piedras, en general. Sí. A ver, pasó el otro día. Sí. Otro criterio general. Siempre primero buscamos el diálogo. Aún el día de hace tres semanas que terminó habiendo la situación de que lo sacamos, dos veces le fuimos a decir liberen el Metrobús. A la segunda vez no solo no lo liberaron sino que contestaron tirando los neumáticos. ¿Pero ese diálogo cómo es? Ese diálogo se acerca, tenemos mediadores. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo es? No, porque uno entiende liberen el Metrobús. Está Quebracho al otro lado queriéndose comer a todo el mundo crudo y ustedes, por favor, liberen el Metrobús, señores, tengan en cuenta. De esa manera es el diálogo. Sí, no con esa ingenuidad que lo plantea, si querés. Pero digo, hay mediadores que están entrenados para eso. ¿Pero es de la gente de la policía o gente de la policía? No, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Correcto. Donde se acercan, siempre identificables quiénes son los cabecillas, se les plantea liberen el Metrobús, se les pidió una vez, se les pidió dos veces, liberen el Metrobús porque si no va a haber que desalojarlos, a la tercera vez los desalojó la policía. Correcto. Pero el intento se hace siempre. O sea, que de acá... Pero mirá el cambio de actitud, déjame darte un buen ejemplo. Hace la semana pasada, Barrios de Pie, que es una de las organizaciones más grandes que históricamente cortó la ciudad todo el tiempo. Ellos mismos ya dijeron antes de la manifestación de la semana pasada, vamos a manifestarnos pero no vamos a cortar el Metrobús y siempre vamos a dejar carriles liberados en la nueva de julio. Hay un cambio dentro de los piqueteros. Hay un cierto cambio. Es importante que es eso, no porque habla del respeto al prójimo. Pero por supuesto, es que hay un cambio. No decimos que los reclamos no sean justos, muchos de ellos lo son, pero eso no quita que el que va a trabajar, que el que tiene una urgencia pueda llegar a donde tiene que llegar. Totalmente. Que no genere el malestar en el otro porque finalmente el reclamo termina siendo generando resentimiento en el prójimo, no es la idea. Pero el cambio de lado de ellos es lo más destacable. Eso es muy importante. Obviamente no fue el caso de los de Quebracho la semana anterior y ahí estuvo la policía y lo sacó. Es un criterio que me preguntabas, no a la violencia. No se permite ninguna situación de violencia. Y los metemos presos cuando están ahí o si no los denunciamos porque las imágenes están de todos los cabecillas que alentaban la violencia. Te llevo al tema, Horacio, del tema de los trenes. Bueno, lo que pasó en Mariano Acosta obviamente nos afectó a todos y despertó de nuevo esta gran polémica acerca de este tipo de barreras que son de la prehistoria realmente sistemas que deberían cambiar. ¿Cuántos de esos pasos a pie hay acá en la ciudad y digamos cuánto falta para que por lo menos digo en tu área, la ciudad, lo que vos controlás pueda cambiar? En la ciudad no tiene que quedar ni una sola barrera a nivel. Las barreras no existen más por dos motivos. Primero porque cortan el tránsito y segundo por seguridad. Nosotros ya hicimos 27 obras de paso bajo nivel. Cada obra son obras grandes que llevan una inversión grande. Estamos haciendo ahora tres viaductos que es levantar la barrera. Uno, el Belgrano Sur que es el que entra por Pompeya y va a llegar a la Constitución. El del Mitre que es el que agarra todas las barreras que están en el Bajo Belgrano. Viste la de Sucre, la de Juramento, la de Pampa. Si vos me dijiste Sucre y Pampa no se podía. No, no, no se puede hacer pasos bajo nivel porque te aparecerían los autos en la Barranca de Belgrano. Ahí también levantamos. Y después la otra es la barrera de la vía que va paralela a la Juan Bejusto que cruza por Pacífico después baja y ya en Córdoba te llega por abajo que es una barrera que te morís y te agarra. La barrera de Córdoba hasta la Paternal. Todas son inseguras. Entre las tres si vos sumás las tres estamos sacando 30 barreras de la ciudad con esas tres obras. 30 barreras de la ciudad de acá a antes de finalizar el mandato. Y después la otra obra grande. ¿Cuántas se hicieron hasta ahora, Horacio? Porque digamos entre Mauricio Macri y vos ya hace muchos años que están gobernando la ciudad. 27 de un total de cuántas? 27. Vos pensá en los 30 años anteriores se habían hecho 4. Nosotros hicimos 27 que es una inversión enorme. Y ahora estamos haciendo con estas tres obras 30 más y con la de la obra del famoso soterramiento del Sarmiento se levantan otras 15 o 17 horas. Ahora se va a hacer, claro. Se está haciendo. Ya la frase soterramiento del Sarmiento parece un poco de ganar. Es como una utopía, es como algo que parece que nunca va a poder suceder. Pero si vos sumás los tres viaductos de las tres levantamientos de barrera más el soterramiento estamos haciendo 45 barreras, sacando 45 barreras de la ciudad. ¿Está haciendo o está parado eso? No, está haciendo. Lo que pasa es que el soterramiento es un túnel donde el tren se transforma en subte para formar de alguna manera. Viene, la obra viene de provincia para capital. Es una tunelera que es una gran es una obra va haciendo una excavación saca la tierra por atrás. Lo bueno de eso es que no te rompe todo no tenés que hacer un agujero casi ni te das cuenta. Viene de Castelar hacia la ciudad. Ya hizo que 1100 metros me decían. 1200 metros sí, 1100 y pico de metros. Lo que pasa es que eso es un kilómetro un kilómetro y dos cuadras. ¿Cuántos kilómetros de obra es? Es una obra de 30 kilómetros más o menos. O sea que ¿cuánto tiempo más va a estar? De casi 4 años. Es una obra enorme gigante. Mega obra. Es lo que se está haciendo avanzó la tunelera viene avanzando. Es como una mecha. Es una mecha es como una mecha que va haciendo así va sacando tierra y saca tierra para atrás. ¿Y qué pasa donde todavía existen esas barreras como la de Mariano Acosta digamos entiendo que eso es provincia no es tu terreno pero quizás me puedas dar una respuesta con esta realidad que nos encontramos de trabajadores de 12 horas con una responsabilidad enorme porque se quedan dormidos y directamente la gente se muere ¿cómo puede suceder eso? ¿Qué control hay sobre las empresas que tienen la licitación de los trenes? En la ciudad todas las barreras que hay que como dije con estas obras hay 45 que vamos a sacar son automáticas no depende de un señor que esté mirando atento a ver si en la ciudad son todas automáticas digo eso no te inhibe que pueda haber algún accidente hubo uno en Flores hace 3 años antes de 11 un accidente en una barrera es mortal siempre por eso no puede haber barreras en la ciudad en el 2012 conté justamente un caso ayer de un chico que murió en Plaza y Monroe porque no andaban ni las luces ni la chicharra lo que se está haciendo en la provincia en el marco de todo el plan de mejora de los trenes es primer paso pasar las barreras que hoy dependen de un señor que esté atento a barreras automáticas ahí por ahí le pueden consultar a Dietrich que está llevando adelante toda la modernización de los trenes que además es muy importante porque en esto de las barreras cuanto mejor andan los trenes cuanto mejor está la frecuencia cuanto más exactamente cuanto más rápido pasan los trenes más tiempo está bajo la barrera con lo cual más importantes son estas obras igual hoy lo que pasó en Ramos Mejía terrible realmente esas son las imágenes lo que estamos viendo la barrera estaba baja increíble hoy fue imprudencia que también lo hablamos el otro día la gente a veces no tiene en cuenta que el tren se viene encima no es cuestión de asomarse no viene paso si la barrera está baja no hay que pasar no es cierto Mariana la catástrofe que nos dejaron con todo el sistema de trenes vimos la peor expresión en once pero no la única es una catástrofe como viene la gente el nivel de inseguridad el nivel de hacinamiento realmente pero bueno se están haciendo las obras creo que en esto que el país está cambiando las obras se están haciendo no solamente lanzamos las obras para sacar las barreras en la ciudad sino en todo el conurbano hay obras de este tipo algunos que son pasos bajo niveles digo por qué en la ciudad si los trenes son también materia del Ministerio de Transporte a nivel nacional como decías vos recién hablabas de Guillermo Dietrich que es ahora el Ministro de Transporte en su momento dependían de Julio De Vido primero hasta la tragedia de once después de Florencio Randazzo Florencio Randazzo hace campaña con lo que hizo por los trenes hago la pausa justamente por qué en la ciudad sí se pudo hacer los pasos a niveles y a nivel provincial o en otras localidades no qué responsabilidad tienen los gobiernos locales digo en este caso la ciudad de Buenos Aires o en el caso de la provincia de Buenos Aires el gobernador o la gobernadora qué responsabilidad tienen sobre los trenes porque con los trenes se discute si es nacional si es municipal el funcionamiento de los trenes es nacional para nosotros en la ciudad ante la gravedad de estos casos hicimos obras en realidad por debajo de los trenes las hicimos igual igual las hicimos igual hicimos 27 se habían hecho 4 en los 30 años anteriores realmente le pusimos mucha energía a esto mucha prioridad las obras se hicieron empezaron y terminaron ni un solo cuestionamiento de los precios de las obras la verdad que todo fue impecable y ahora que manejamos también el gobierno nacional y la provincia es que aceleramos y estamos haciendo para la ciudad estos 45 pasos a nivel juntos que la verdad que es un avance enorme y la otra obra grande que también lanza el gobierno nacional que va a mejorar los trenes es lo que llama el RER que es la estación central abajo del obelisco que es una obra también de 5 años una obra monumental o sea estamos hablando 2022 barra 2023 2022-23 y qué pasa con y acá nos metemos en una polémica terrible la avenida corriente es peatona la mayoría están a favor la mayoría están a favor menos los que tienen obviamente los garajes sobre corriente la mayoría la mayoría está a favor los que tienen los garajes se los expliqué hoy si alguien entra al garage con el ticket del teatro y muestra que va al teatro puede entrar puede entrar al garage con lo cual hasta para los garajes ¿por dónde entra si es peatonal? ¿cómo sería? ¿cómo? va a haber un carril va a haber un carril exactamente un carril donde pasa el transporte público exclusivo para el transporte público más los que tienen ganas pero perdón les cuento un poquito primero hoy la gente en corrientes yo fui el cuando fui el viernes a ver la franchela que me morí de risa está buenísima tanto a las 9 de la noche 9 menos cuarto cuando llegué como a las 11 cuando salí la gente se cae a la calle se cae a la calle gente familias enteras chiquitos totalmente tapada la calle de gente con lo cual la gente ya eligió estar en la calle ahí lo que nosotros tenemos que hacer ahora es acomodar readecuar la calle corrientes para lo que la gente porque la vereda se había ensanchado se había ensanchado no fue suficiente porque sigue habiendo muchísima gente con el tránsito porque la avenida corrientes también es muy transitada te explico exactamente durante el día no cambia pasan los autos va a haber dos carriles para los autos y dos carriles exclusivos para el transporte público como hicimos en la calle Córdoba como en otros lugares que el carril exclusivo favorece como viaja la mayoría de la gente que es transporte público eso durante el día dos carriles para el transporte público dos carriles para los autos después de las 7 de la tarde en todo el tramo que va de Callao al Obelisco los autos no pueden pasar más todo ese espacio queda peatonal donde la gente que va al teatro que va a las pizzerías que va a las librerías lo hicieron en Broadway en Nueva York un éxito fenomenal lo están haciendo ahora en la Gran Vía que es un poco la corriente de Madrid están haciendo exactamente lo mismo lo que pasa es que en general suele compararse cuando hay una obra urbana tan importante o tan si se quiere rupturista de lo que era la costumbre argentina o pensar en corrientes peatonal hace 80 años hizo la gran obra de ensanche de corrientes después de ahí quedó por eso digo cuando uno piensa te ponen los ejemplos de Nueva York o de Madrid uno piensa también que el transporte público en Nueva York o Madrid es bien diferente al transporte público en la ciudad de Buenos Aires o sea no es lo mismo la red de subte salir de Broadway es un lío de cualquier manera pero no vamos a comparar la red de subte que tiene en Manhattan con la red de subte pero hasta que llegas al subte tenés que caminar 5, 6 cuadras imposible como dice Mariana la gente de Broadway sale caminando la gran mayoría no conseguís un taxi imposible no podés llegar en auto ni por casualidad la gente camina en esos lugares caminas y caminas hasta que llegues al subte o sea no es fácil no, pero tenés una red de subte comparable a la de Londres de los principales metrópoles del mundo con 8 líneas pero el criterio es el mismo promover el transporte público tenés la línea de metrobús en 9 de julio tenés la nueva línea de metrobús en Alem que viajan 300 mil personas no poquitos 300 mil personas tenés por ahí que pasan tres líneas de subte que llegan al obelisco que obviamente hay que mejorarlas pero hay muchísima gente que camina la mayoría de la gente en corrientes a la noche camina y no le alcanza el espacio esa es la mayoría tenemos que trabajar para la mayoría y no va a ser peligroso que la gente camine y que esté en el carril de los colectivos ya está eso hoy ya hoy tenés colectivos pero digamos toda la gente creo que va a haber una divisoria como tenés la divisoria del metrobús una divisoria física claramente pero ya hoy la gente camina y no tiene lugar para caminar igual hay algo que no entendí que usted dijo que las personas que vayan a los garajes que estén del lado donde estén circulando durante el día los autos particulares tienen que llevar la entrada generalmente cuando uno va al teatro retira la entrada o la compra tenés algo que le haya comprado previamente si compras por tiquetera la retirás en el momento tienen que llevar la entrada hoy la tecnología te ayuda a estas cosas te leen la patente y si vos mostrás después en el estacionamiento que la patente que te leyeron cuando entraste le mostrás la entrada con eso no podés entrar después si algo en los colectivos es costumbre no sé si me acostumbré al metrobús o a que manejar en la calle corrientes y querer decir bueno voy a doblar en Junín me agarra corto para agarrar por el redón imposible me da terror te acostumbraste al metrobús me da terror va a ser notas a la salada pero no se anima a tener Junín se me van a tirar a la izquierda y siento que me van a destrozar el auto eso significa que donde hay metrobús y está ordenado funciona mejor acá va a pasar lo mismo vas a ordenar el transporte público de un lado con carriles exclusivos o sea para el transporte público también va a andar más rápido que es como viaja la mayoría de la gente y además apuntamos a que corrientes volviendo a corrientes sea un gran polo de atracción turística y alentar a que la gente llegue a corrientes no en auto en todo el mundo si el que quiera hoy ya hoy solo el 15% de la gente llega en auto a corrientes cuando va a la noche solo el 15% ese 15% va por ir llegando la mayoría la mayoría ¿en qué llegan? la mayoría de los estacionamientos hoy están en las transversales en las que cortan entre Caguán, Uruguay, Libertad por ahí en las transversales tenés un estacionamiento abajo a la 9 de julio tenés un estacionamiento abajo de la plaza en frente del Colón también con lo cual tenés muchos estacionamientos alrededor la gente llega en transporte público más estacionamientos perdón más estacionamientos públicos porque como ocurre en las grandes ciudades hay estacionamientos públicos a mejor valor pagar 70 pesos una hora de estacionamiento te da ganas de prender fuego el auto y eso pasa en Buenos Aires y el subte también no es el mejor medio hoy por hoy yo lo tomo todos los días soy fanático del subte donde viaja soy promotor y Mercedes Nisi me acaba de mandar un mensaje hablando del subte digo no mejor por eso tomo el espíritu que se fije cuánto paga el subte en la ciudad donde está Mercedes que se fije cuánto paga el subte desde luego que es barato por ejemplo vas a ciudades como Londres y el subte es carísimo 5 veces más yo prefiero pagar el doble pero 4 veces más pero pasan cada 2 minutos Horacio los otros días estuve 10 minutos al lado de Tellerman hablando en una estación en Plaza Italia y él toma subte también y no vino nunca la línea de 3 veces por semana se complica dinamítenla y háganla de nuevo no, no, no para nada la estamos plata hay es la ciudad más rica de Latinoamérica plata hay vieras lo que son las inversiones del subte no es que no se puede invertir estamos haciendo la compra de vagones más grande de la historia y por favor compra escaleras compramos 400 vagones de subte en la D que vos viajás hace 3 años no había ninguno con aire acondicionado hoy uno cada tanto te toca cada tanto es suerte azar sí, es uno cada 3 escaleras como te digo una cosa una cada cuánto una cada 3 más o menos uno de cada 3 en la D tiene aire acondicionado son nuevos en la D vamos a llegar a fin de año con uno de cada dos vagones con aire acondicionado hace 3 años no había ninguno pero hace 2 años me prometió uno cada 3 minutos y no se cumple hoy hoy estamos llegando en promedio que vos me cuentes que una vez fue 10 minutos puede ser yo digo con cariño yo viajo en subte yo sé que es con cariño yo sé que es con cariño en promedio 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 quiere decir que tenés por arriba y para abajo estamos llegando a los 3 minutos yo lo dije acá y lo sostengo en promedio estamos llegando a los 3 minutos no en la E no en la E es Beirut por eso no en la E ahora te hablo de la E no en la E y en la H vamos a llegar en un par de meses en el resto estamos en el promedio en la A muy bien que son todos vagones nuevos ahora son inversiones enormes para la ciudad ¿de cuánto? ¿perdón? ¿cuánto es la inversión digamos para que tengamos una idea de que y calculá que son 400 vagones de subte nuevos a más o menos un millón y medio de dólares depende de donde lo compres depende de una cantidad de cosas pero ponele 500 millones de dólares en vagones sí, sí, en vagones por supuesto es la inversión más grande de la historia ¿y solo es vagones lo que se puede invertir en el subte? ¿no hay otra obra que se pueda hacer para mejorar la frecuencia mejorar la calidad? para mejorar la frecuencia es vagones no, no es vagones para mejorar la frecuencia es vagones más tenés que cambiar el sistema de señales señaléticos una cosa es las señales cuando llega un tren cada 7 minutos otra cosa es cuando llega cada 3 es que tenías señales mucho más modernas más precisas y la otra obra que se hace es para poner aire acondicionado que no había ninguno tenés que tener en las estaciones salidas del aire para arriba que no había entonces eso se está haciendo hay obras en muchas estaciones donde se hacen como si fuera un... esa que no podés pasar con un vestido ¿cómo? esa que no podés pasar con un vestido porque te lo levanta pero que te lo quiero llevar por favor las escaleras la gente no puede subir y bajar la gente grande tiene problemas en la D por lo menos que es la que conozco al dedillo tenemos problemas en algunas escaleras la mayoría anda juramento no anda nunca de la mayoría no de un caso puntual pero tenemos problemas hay escaleras que estamos haciendo lo que decía recién tirándolas y haciéndolas de vuelta porque no hay repuestos le puede servir como caso testigo hay una escalera que subimos todos los días que es la interconexión entre la C y la D la empresa que intercomunica una escalera mecánica la empresa prestataria de la reparación de esa escalera hay que denunciarla porque tuvo 15 arreglos en un año o la rompen para arreglarla o son torpes hay varias de ellas que hay que tirarla y hacerlas de vuelta y además la interconexión abajo del obelisco ¿no? la C con la D claro la C con la D ahí hay que hacer la estación de vuelta porque quedó muy con el aumento de la frecuencia lo que ha sucedido es que viaja cada vez más gente en el año fin del 2015 cuando empezamos a meter vagones viajaban 920 930 mil viajes por día hoy estamos en un millón 200 con lo cual ¿qué es lo que pasa? a pesar de haber metido más vagones a pesar de que hay más frecuencia como viaja más gente lo cual es una gran cosa la gente sigue igualmente apretada el hora pico eso es lo que está pasando por más que mejoramos la frecuencia igualmente ahora eso es insolucionable Horacio porque digo vos decías de otras ciudades pasa bueno obviamente en Nueva York el otro día nos contaba también la gente que se dedica a la parte de subtes en la ciudad que vos aumentás la cantidad de vagones aumentás la frecuencia aumenta la gente o sea el tema de viajar apretado por ahora ninguna ciudad lo solucionó es que cuanto más vagones pones viaja más gente eso es lo que pasa en todas las ciudades del mundo tenés una hora una hora pico que se viaja apretado ahora el hecho que viaje más gente quiere decir que esas 300 mil personas que ahora viajen en el subte viajan mejor claro viajen mejor más seguras más seguras en el subte han bajado las denuncias de arrebato y punguismo enormemente porque tenés cámaras parece el gran hermano el subte no digo que no haya ningún delito ha bajado mucho pero a ver falta muchísimo por mejorar en el subte tenemos que seguir mejorando las frecuencias llegamos a 13 hay que seguir bajando un poco más llegamos al 50% de los vagones con aire tenemos que llegar al 100 la E en la E la inversión que se está haciendo es para ampliarla para extenderla están haciendo tres estaciones nosotros tratamos de invertir más o menos parejo en todas las líneas en las otras líneas se invierte en vagones en la E se está invirtiendo mucho en la obra que va de retiro de plaza de mal en la E no hay seguridad cosa que en otras líneas sí hay un policía por estación hay mujeres cercanas a mi familia que directamente no la toman por miedo porque ves estaciones desiertas en penumbra con una lamparita y realmente no es muy confortable estar esperando ahí a ver las denuncias de robos en los subtes bajaron violentamente gracias al sistema de cámara que te toma todo la entrada la salida la escalera todo pero hay que seguir laburando tenemos mucho para mejorar dije que compraron compramos 400 vagones ya metimos a funcionar 220 o sea tenés 170 más que todos estos meses pero no hay un énfasis en el metrobús yo a la vez lo valoro porque ordenó el tránsito el mismo colectivero que antes se te venía encima y te rompía el auto y por hoy sabe que tiene que ir por un lugar aplausos para ello pero es una obra comparada con la obra de los subtes de un valor muy distinto ¿sabes cuántos inviertes de subtes comparado con el metrobús? 5 a 1 5 veces más inviertes de subtes que el metrobús pero lo ves en los vagones nuevos vos me dijiste recién que la A está toda renovada me dijiste que uno de cada tres pero los del A no los heredaron de la gestión anterior los vagones los que estaban parados en la aduana que después los pudieron adaptar más allá de quién los hizo digo hoy el A tiene todos vagones nuevos la verdad que está recontra moderna falta mucho por hacer pero vos mismo me decís que empezás a ver vagones con aire acondicionado en la A todo bueno también no en todas lleva su tiempo lo que pasa que la urgencia de la gente hace que pero yo lo entiendo lo entiendo y entiendo la bronca de la gente y el que viaja apretado no hay explicación que le puedas dar y si una vez te pasó que tardaste 10 minutos no hay nada que yo pueda decir acá que no te fuera una vez ¿cómo? antes se le echaba la culpa a Nación no le echó la culpa a nadie no le echó la culpa a nadie digo ¿cuánto se aceleró ahora que tenés la misma gestión a nivel nacional que a nivel ciudad? te estoy diciendo que compramos 400 vagones para el sub que es la compra más grande de la historia y eso es lo que está haciendo es mejorar la frecuencia que algunos vamos a llegar a la mitad de la fe y no tengan aire acondicionado se están haciendo las obras de la E se están haciendo las obras que falta mucho podemos hablar todo el programa de lo que falta por hacer pero estás hablando de inversiones grandes te quería preguntar por los dichos de Lustón con respecto a las prioridades y cómo invierte el gobierno de la ciudad el dinero ¿qué pensás acerca de sus declaraciones? que invertimos en educación que invertimos en seguridad que antes no se invertía con el traspaso de la policía que uno de los temas más relevantes y preocupantes para la gente es la seguridad que invertimos en la compra de los 400 vagones invertimos como nunca en la historia de la ciudad que invertimos como nunca en la historia de la ciudad creo que si hay algo que algunos me critican es que se hacen demasiadas obras a la vez en la calle ¿no es cierto? para retomar lo que decía María Lustó dijo dos cosas básicamente y es lo que viene diciendo en esta campaña critica el nivel de gasto en publicidad y critica el nivel de gasto bueno la última declaración fue lo que él dijo productos para mascotas dijo se gastan dos millones de pesos en productos para mascotas se refiere a merchandising o campañas vinculadas a la cuestión de las mascotas ¿cuánta gente se queja en la ciudad de la caca de los perros? está llena la ciudad de caca ¿cuánta gente se queja de las quejas que más recibimos? todo el tiempo la mitad de la gente de las familias en la ciudad tiene una mascota de la gente no tenemos que tener la costumbre de agarrar las necesidades de nuestros animales ¿invertimos en concientizar a la gente de la caca de las mascotas? sí lo hacemos invertimos en poner caniles para separar a los perros en las plazas y la gente igual usa el pajo Gusto lo planteó en este sentido voy más a fondo porque el planteo Gusto fue más a fondo todavía dijo no puede faltar un tomógrafo en un hospital si se invierte en 2 millones de pesos en mascotas mirá yo te puedo contar las obras que hicimos en los hospitales te puedo contar las obras que 600 escuelas en obra este verano todas las guardias me imagino que serán presupuestos distintos todas las guardias todas las guardias de la ciudad todas las guardias de la ciudad todas están en obra hoy que es el lugar más digamos más inmediato de entrada de la gente a los hospitales yo no me engancho en discusiones la gente ve lo que estamos haciendo algunos estarán de acuerdo otros no creo que la plata se ve en la calle más allá que todos nos gustaría hacer más obras con más plata nunca se invirtió tanto en la historia de la ciudad como ahora 45 pasos a nivel todos juntos durante este mandato los 400 vagones si sirve un caso la obra igual en salud hace dos meses una amiga personal y militante del PRO en la ciudad le dieron un turno para quitarle un tumor benigno en el hospital Durán para diciembre y condicional que significa que si hay urgencias la van a pasar para marzo del 2018 yo entiendo que tiene un problema digamos que puede pilotear le pedí asistencia además a mi amiga Silvia para ver si la pueden operar en otro hospital de la ciudad pero hay que esperar 6, 8 meses para quitar un tumor de una persona yo no te puedo contestar de un caso en particular como me estás mencionando vos de una persona que no conozco pero es una problemática permanente no sé el caso en particular lo que quiero decir es que hoy estamos invirtiendo en todos los hospitales de la ciudad no escucho generalizadamente que tengan 6 meses de moro así algún otro caso acércamelo porque los casos de salud me ocupo yo me ocupo personalmente esos casos me ocupo personalmente pero no te puedo contestar de un caso en particular digo por algo cada vez más gente y es un tema que tenemos que manejar elige los hospitales de la ciudad por eso pero la realidad eso también colapsa los hospitales en la ciudad la realidad es eso es que la realidad es que seguimos recibiendo a toda la gente de la provincia por algo vienen sí, sí, obvio pero lo que quiero decir es que hay una realidad que tiene que ver hay con las estructuras nacionales que impactan en la ciudad y obviamente en ese caso no hay que responsabilizar usted que tiene que ver por ejemplo con las manifestaciones tiene que ver con un nivel de desempleo que va a afectar porque la gente quiere hacer oír su reclamo y dónde va a protestar en Vicente López no, obviamente le pegan dos palos y lo sacan de la fábrica viene acá viene acá el obelisco impacta en su gestión pero en este caso sí tiene que ver con la salud pública esta es la capital de todos los argentinos con lo cual eso nos da una responsabilidad enorme y la sumimos es cierto lo que da a entender es como que tienen más plata que es como sería un estado que no necesita pedir prestado y que en algunas áreas como que suma ejecuta digamos que no la gasta le sobra plata a la capital no le sobra qué quiere decir sobra no existe el concepto no existe que sobre y él dice que podría resolverse mucho más problema de lo que hay no existe subejecutado cero primero no existe subejecución segundo las obras se ven en la calle hay obras como nunca en la historia de la ciudad él dice que tiene un presupuesto enorme la capital y que ha aumentado en los últimos años como ninguna otra idea del país tiene un presupuesto para invertir porque hemos sido muy austeros todos estos años ahí entendí porque a Macri le decían el cartonero en boca bien agarrado hemos generado mucho dinero para invertir y tenés obras por todos lados en la ciudad algunas hablamos otras no la obra del paseo del bajo la obra vial más importante en 50 años en la ciudad para sacar todos los camiones que entran al puerto que hoy es un caos por madero por huergo ahí tendrían que trasplantar los árboles porque algunos los están derribando y son árboles de 80 años todos los árboles se cuidan todos los árboles se cuidan ya nos han cuestionado eso el 9 de julio y terminaron habiendo más árboles que antes no, pero ahí sí los trasplantaron de eso sí de eso sí y he mandado fotos a algunos lados para que hagan algo con eso yo no soy experto en detalle pero definitivamente tenemos un grupo que ha sabido cuidar los árboles estamos haciendo las obras de otro tema ya ni me preguntan ustedes por las inundaciones de la ciudad era un tema que cada vez que veníamos hace unos años era tema recurrente no se tenés que poner contento por eso bueno porque si hicieron las obras ahí está la plata de la gente te voy a recordar una inundación última la rotura del caño del otro día en Palermo eso no es una inundación eso es un caño roto un caño maestro permitime un minuto permitime un segundo a lo que voy es cada vez se levantan más edificios con lo que te digo siempre cada vez se levantan más edificios sin garage que no hay por ejemplo Belgrano no hay donde estacionar digo una parte de la ciudad que es la que en la que yo vivo y cómo va a ser con los servicios con todo lo que se está construyendo no se puede construir nada en la ciudad que AISA no te diga de antemano que no lo puede que no puede proveer el agua sin dañar al resto el otro día fue un caño que se rompió pero enciendo las obras no es la primera vez que se rompe ese caño ese caño se ha roto un montón de veces no sé ese caño pero es un caño roto no es una inundación hace cuatro años no hablamos de inundaciones en la ciudad no digo que no vaya a haber más con las obras que se hicieron y en verdad que eso llevó mucho tiempo esa es la plata que no se ve son las obras más grandes la mayor inversión en obras que se hizo en la ciudad estos años es la que no hay nadie que no reconozca eso la obra que decía recién de los camiones pero ahí está la plata ahí está la plata de los porteños la obra que decía recién de los camiones es la que está ahí en la entrada del barrio 31 digamos no, no es la obra bueno, pasa por atrás es sobre el tren es la obra que une la salida al sur de la ciudad que es la autopista donde empieza la autopista La Plata a La Plata con la salida al norte en Palma en la ilia a la altura del peaje y todos los camiones que hoy pasan por el centro de la ciudad en Madero en Huergo que es un caos de tráfico todos van bajo tierra todos los colectivos que entran a retiro a la estación de Omnibus todos van a ir bajo tierra y arriba queda todo un parque verde que se recupera espacio verde para la ciudad y sacan los camiones de la ciudad que hoy son una catástrofe donde estaba el trencito ese que habían hecho exactamente donde estaba el trencito no sirvió para nada ahí todo bajo tierra porque hace poco fui a recorrer justamente la Villa 31 ahora el barrio 31 pues empezó justamente la urbanización y los vecinos decían que ahí en la entrada justamente entran los microcentros no colectivos y a veces puede haber algún accidente un peligro un peligro hoy entran los colectivos que vienen más o menos rápido dan una vuelta así por el medio de donde salen los chiquitos de 6 años de la escuela si todo va bien y cumplimos la obra en un par de meses sacamos los colectivos de ahí y le encontramos otra vuelta otra inversión esto de donde está la plata las obras que estamos haciendo para integrar las villas a la ciudad digo no se habían hecho nunca y todo esto en gran medida se puede hacer por el laburo en conjunto con el gobierno nacional ahora hablamos de Lustó porque no le dieron interno a Lustó entonces él decidió irse al gobierno Macri pero vos sabés mirá estamos hace dos días empezaron los espacios seguidos a los partidos políticos la PASO termina siendo una interna una encuesta como vos me dijiste recién es un fracaso de los partidos políticos que no tengamos internas o primarias como tienen en otros países del mundo yo voy a lo siguiente vos tuviste una interna con Gabriela Michetti me acuerdo fue traumática esa interna porque toda la idea era de que no hubiera interna y me acuerdo los esfuerzos que se hicieron para que finalmente se haga el gobierno anterior el de Cristina tampoco quería interna tampoco quería interna y ganaron porque están las PASO si nadie va a ser una interna no sé no me pidas que justifique la PASO acá porque yo creo que una PASO ¿estás de acuerdo con las PASO o es un gastadero de plata las PASO es un gastadero de plata obviamente no ahora porque tenés la elección encima pero la PASO para mí no tiene sentido vos vas a una elección donde el no sé noventa y pico por ciento de los partidos no hacen interna entonces para que están las PASO no sé como tampoco te puedo explicar que en la ciudad perdón me vuelve loco se vuelva a votar con papel demostramos en la ciudad el éxito contundente de la boleta de la urna electrónica de la boleta única electrónica donde nadie tuvo un problema para votar a las siete y moneda a las siete y cuarto de la tarde estaba terminada el escrutinio y ahora porque los senadores kirchneristas picajonearon el voto electrónico a nivel nacional tengo que volver a votar en papel es de locos pero bueno como yo digo no tiene vuelta atrás si no es esta va a ser la próxima que vamos a volver al voto electrónico en la ciudad pero no enriquece la vida de los espacios políticos las internas depende hay veces que sí hay veces que no nosotros tuvimos una interna que yo no tengo duda la de Gabriela conmigo que nos enriqueció hicieron todo lo posible porque no se haga no perdoname cuando yo dije que quería ser candidato y ella dijo que quería ser candidata fuimos a la interna pero no se debería gastar tanta plata para enriquecer los espacios políticos debería ser una revolucionaria si algo sabe los políticos es enriquecerse pero lo que digo no es un gastadero de plata para todos la PASO esta PASO como la plantean sí es un gastadero de plata pero no nació con ese objetivo la PASO nació para que los partidos no hagan una organización corporativa y dedocrática para elegir a sus candidatos y que la gente mire de afuera en realidad las PASO nacieron como una estrategia de Néstor Quirno cuando se nivelía anoche en la provincia de Buenos Aires para ganar las elecciones por eso es que ahora no tienen razón de ser las PASO no tienen razón de ser yo coincido totalmente no tienen razón de ser eso y no tienen razón de ser la boleta papel 2.800 millones de pesos 2.800 millones de pesos cuestan las PASO cuando estamos hablando de carencias terribles en todos lados o sea realmente uno se plantea por supuesto no somos nosotros pero por eso yo creo que privilegia a las estructuras personalistas más que las estructuras horizontales donde puedan haber divisiones dentro de un mismo espacio político yo creo que si no hubieran existido las PASO su alianza con Carrió no sé si se hubiera podido realizar porque la alianza con Carrió se dio las PASO la candidatura de Mauricio presidente llega después de una PASO con Carrió y con Sanz y una PASO cada uno se presentó una vez que terminó la PASO pero ahora concretamente en base a lo que te preguntaba Mariana recién el gobierno nacional cambiemos después de estas elecciones que ya son con PASO ahora en agosto y después las generales en octubre va a intentar va a proponer eliminar las PASO definitivamente mirá no es que sepa yo que haya una decisión tomada en esa dirección ahora la opinión de muchos de nosotros cambiemos ya lo dijimos públicamente con lo cual si muchos lo dijimos yo creo eso definitivamente lo mismo que te insisto volver al voto electrónico que es otra cosa hay que ir a una reforma política y ahí de vuelta si tenemos más apoyo más diputados más senadores en la cámara todas estas reformas van a poder avanzar más rápidamente lo mismo si hay que destituir algún corrupto va a poder avanzar más rápidamente con más cantidad de diputados otra de las cosas que preocupan a la gente obviamente es la inseguridad ahora vamos a hablar del tema de inseguridad y la pobreza aumentó mucho el número de la gente en situación de calle ¿cómo se está tratando eso en la ciudad? mirá se atiende a cada uno hay algunos que logramos con el trabajo realmente dedicado de los asistentes sociales convencerlos de ir a los paradores la ciudad tiene paradores que nunca se llenan o sea siempre hay lugar aún las noches de frío frío como la semana pasada siempre hay lugar hay algunos que logramos convencerlos que vayan y hay otros que no ¿te puedo hacer una pregunta incómoda? ¿por qué? hazme las preguntas me tenés que aclarar que es incómoda hablo mucho con los que están en la calle y cuando les pregunto por los paradores que parece un lugar siempre mejor que estar en la calle te dicen no quiero saber nada con los paradores pasa de todo adentro de los paradores yo te propongo que más que hablar vamos juntos vamos y vemos los paradores digo en serio te digo hay uno hablábamos del barrio 31 del 31 hacia atrás en el límite hacia el puerto ahí tenés un parador por ejemplo podemos ir a verlo yo no tengo ninguna duda que es mejor pasar la noche ahí que en la calle no es una vivienda definitiva es un parador para pasar la noche donde tenés una cama caliente una comida caliente y una ducha caliente hay gente que elige y prefiere la calle que ir ahí no podemos sacarlos por la fuerza no alcanzan porque son casi 6.000 personas en la calle según una estadística que habrán recibido son mucho menos bueno algunos dicen 1.200 otros 6.000 en el medio vemos la gente que está durmiendo en la calle pero a ver es muy simple siempre hay lugar en los paradores siempre hay alguna cama disponible con lo cual y los asistentes sociales nuestros recorren la calle llame cualquiera de ustedes al 108 ¿por qué vivimos en una noche cruda de frío con Juan Car 420 personas comiendo en Plaza de Mayo? no estamos hablando del impenetrable chaqueño en Plaza de Mayo Juan Car subió hay tradiciones culturales que no las podés no es tan fácil entonces me están diciendo que la gente te encanta morirse de frío chupar frío y comer comida de regalo pero hay gente que los Lilleras históricamente fue muy difícil hasta que lograron sentirse seguros y tranquilos en esos lugares hay cosas que tenés que reconocer los mismos dicen que no es fácil y muchas veces por eso le llevan comida a los lugares yo he hecho notas no quieren salir de ese lugar yo los acompaño yo acompaño a los asistentes sociales algunas de las noches de mucho frío y yo personalmente hablo yo con la gente en la calle por motivos históricos culturales hay algunos que no los podemos convencer y mirá que los asistentes tienen una experiencia bárbara realmente dedicada el trabajo que se hace es bueno está censado son 1420 personas las que están en situación de calle bueno el Ministerio de Defensa Público dice que son 5.872 mentira no es falso bueno está bien decíselos a ellos en la semana lo que se da es que hay gente que viene a la capital federal a hacer su trabajo y vuelve el fin de semana a la provincia de Buenos Aires donde tiene su casa real es una economía muy precaria que vamos a cabecearnos los pobres por localidad vamos a cabecearnos los pobres por localidad no son pobres de allá que vienen a dormir de lunes a viernes viven en distintos lugares que ya tienen asignados la gente de Buenos Aires presente sabe donde vive cada persona y el nombre de cada persona los tratan personalmente y los tratan muy bien ahora es claro que vas el fin de semana y encontrás mucha menos gente ¿sabes por qué? porque vuelven a su casa vuelven a su familia tratan de ahorrarse hasta el pasaje del tren digo esto sucede hace años son 1400 y pico de personas o sea está censado está censado con nombre y apellido pero de vuelta no es un tema de discutir estadísticas se los atiende a todos al que viene al que vive siempre en la calle al que viene aunque sea una noche en la provincia del lugar que sea no se hacen diferencias pero ¿por qué hay divergencia con la cifra, Gracio? porque yo entiendo lo de discutir estadísticas pero de 1400 a 5000 que es la polémica existe y está y hay diferentes la divergencia es muy grande primero nosotros no entramos en esa polémica sea la cantidad que sea nosotros los atendemos a todos hay lugar para todos en los paradores y a los que no quieren ir a los paradores o sea hay lugar incluso si fueran 5000 se los atiende a todos ustedes llamen al 108 a cualquiera que vean en la calle que no saben si está dentro de la estadística o no van a venir de 108 los atienden a la mayoría de ellos los que viven siempre en la calle los conocen por el nombre uno por uno digo los existentes de ciudades hace un trabajo enorme te podría dar acá muchos casos que los terminaron después de mucho tiempo generando confianza de convencerlos que se vayan vos sabés que la persona según los registros que llevaba más tiempo en la calle es el señor que vivía dentro del hombú al lado del teatro Colón después de 17 años lo convencieron que se vaya a la calle y le ir a un lugar alternativo había una familia que vivía en Fray Cayetano Rodríguez ahí enfrente a Plaza Flores después de meses de ir lo convencieron que se vaya así como te cuento esto te cuento otros casos que por más que van los asistentes todas las noches no los logran convencer y te juro que hacen un trabajo súper dedicado uno por uno o sea por qué no quieren ir por qué no lo convencen hay familias que no quieren ser divididas hay un parador de familias no tienen por qué ser divididas antes no había eso antes pasaba eso ahora si ya entonces estamos viendo 5 mil encaprichados contra usted no yo no dije que son encaprichados contra mí no lo pongas en esos términos no no en serio te digo no me parece hay una emergencia habitacional pero me parece que es subestimar a la gente en serio que digas que están encaprichados contra mí no es así no Luis pero me parece que nunca saliste a la calle de noche a ver quién se está no no vivo adentro de un táper es verdad no 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 tenés idea perdoname pero en esta a ver te juro hace 15 años que recorro las noches por tenia yo también digo no hay ni tanta familia ni tanta familia y la verdad es que el trabajo que hacen las asistentes sociales del Buenos Aires no voy en desmedro yo no voy a quedar con tu familia de la renta en Buenos Aires presente estaban antes que yo estaban antes que yo muchos de ellos por lo cual no me hago no veo una situación heredada en parte es falso que hay 5 mil personas en situación de calle en Capital Federal lo que pasa es que rota porque hay gente que es desalojada que pasa con la familia se ponen debajo de la recoba se ponen debajo de lugares de tipo puente y todo y dicen bueno a ver que conseguimos y hay días que están en la calle eso tiene una cantidad de gente que gira no es la habitual porque es lo que dice Juan Cara y lo que dicen las asistencias mil o cinco mil cada uno es importante por más que sea uno es importante no es un tema de discutir cantidades por más que sea uno lo que sea es importante la cantidad bueno por supuesto por supuesto es importante que haya crecido esa cantidad eso dicen las estadísticas y que también entonces tiene que crecer la asistencia digamos y estamos hablando Mariana porque está el jefe de gobierno si vamos a localidades bonaerenses es dramática la situación ni que hablar estamos hablando de la ciudad estamos en la ciudad y yo me hago cargo de lo que pasa en la ciudad y de atender a la cantidad más allá de discutir la estadística que haya en la calle se los atiende la verdad se ve a cada uno de ellos y se los convence en muchos casos y en otros no cada uno tiene su historia cada uno es un caso cada uno es una historia cada uno se puede tratar a todos por igual hay gente que por hoy tuvo malas experiencias con el Estado hace años la razón por la cual llegó a la calle no para todos es la misma algunos pueden ser por una situación de dinero y otros pueden ser por una situación psicológica hay tantos casos distintos y tan dolorosos todos hablando de la ciudad vamos a la inseguridad uno de los temas que más preocupan a la gente todo el tiempo estamos hablando de este tema diría que el que más el que más el que más preocupa te diría en todos los barrios yo hago reuniones de vecinos todas las semanas barrio por barrio y el tema que más aparece es el tema de la inseguridad como preocupación de la gente es mi prioridad número uno la inseguridad en la ciudad dimos el año pasado un paso histórico se había anunciado hace 35 años que es que la ciudad se hace cargo de la policía finalmente nos pasaron ¿se ven los resultados con respecto a ese cambio? nos pasaron la federal el año pasado y la unimos con la metropolitana en una sola fuerza desde el primero de enero yo te podría contar que ya hay barrios más de uno que la gente me dice que empieza a haber más policías en la calle este esfuerzo que estamos haciendo es sacar los policías de la comisaría te podría contar que hay 300 patrulleros más en la calle que antes que hay barrios que la gente me dice que los ve te podría contar que ya todos tienen un chaleco antibalas si te fijas dicen policía de la ciudad son todos chalecos nuevos no tenían te podría decir que 11 está recuperado y la verdad que está más seguro que ahí al lado donde están de Canal 9 ahí en Bodo y Cruz y ahí se liberó un asentamiento que había que hasta hubo una periodista que la acosaron Soler Soler y Juanme Justo que está mejor te podría decir que la 11-11-14 hubo una operativa antidroba fenomenal ahora sí como te digo esto también te digo sigue siendo la principal preocupación te podría decir que en el sub te bajó mucho la inseguridad lo importante el primer paso que estamos haciendo es sacar policías a la calle todos los que podemos o sea que queden las comisarías literalmente vacías de policías eso no es tan fácil hay gente que está hace 8 años haciendo trámites tenés que volverlo a entrenar para ir a la calle hay algunas tareas administrativas que tenés que tomar un administrativo para reemplazarlo pero hoy tenemos 2000 y algo de policías en la calle más que antes algunas comisarías avanzaron más rápido otras ¿cómo es el tema de las denunciadas Horacio? porque eso es una cuestión super problemática el otro día me pasó una pavada perdí la patente o sea no había ni siquiera un delito involucrado lo más fácil que hay ir a denunciarlo yo le digo perdí la patente y el propio policía que me iba a tomar y me dice no, no, olvidate esto es terrible te va a llevar horas estar acá imagínate si vengo a denunciar algo grave no una pavada si vienes a denunciar algo grave debieran atenderte más rápido no debieras ir el problema no es que vayas para una pavada porque literalmente que pierdas una patente es una pavada no deberías ir a la comisaría eso es lo que estamos tratando deberías hacer algo online claro hoy un montón de trámites hoy un montón de trámites estamos en ese camino es un cambio cultural enorme de sacarles a los policías las denuncias o sea debiera quedar en la comisaría lo muy grave pero tengo que decir que la atención online que están teniendo es espectacular el otro día no sé cuántas cosas hice al mismo tiempo todo no sé debe haber estado 15 minutos con la computadora pagué una infracción pagué un servicio deberías poder hacer lo mismo esto que ya se hace en muchos servicios de la ciudad la verdad es que se avanzó un montón con denuncias menores no se avanzó todavía en la policía porque estamos hace 6 meses con la policía de la ciudad pero digo no hay soluciones de un día para el otro pero se viene dando esto de ir y esta idea de denunciar en fiscalía o sea que no haya que ir a denunciar a la comisaría esto es muy importante porque muchas de las comisarías no te aceptan las denuncias para que no crezca la cantidad de delito en su comisaría y no tenés que ir a la que corresponde a tu lugar sino que podés ir a cualquier otro tema en esto del cambio otro tema muy importante para mí es no solo sacar al policía de la calle sino la actitud que tenga en la calle estamos en el medio de cambiarles el teléfono a todos no puedan mandar más mensajes de texto whatsapp y que estén en estado físico y bueno hay que entrenarlos a muchos de ellos y que tengan un teléfono que sea de la policía y que tenga un GPS para verificar en la online o sea en el momento que esté haciendo el recorrido que se prevé y el tema es un cambio de cultura grande le sacan los celulares personales digamos le sacamos los celulares no pueden tener celular personal cuando están de en la calle el tema motochorro para ser claros van a poder tener en el teléfono dos teléfonos personales personales el día que hicieron el operativo hubo una imagen que nosotros la pusimos en telenoche y que después al otro día estuvo todo el tiempo se habló mucho del polaquito en estos días que a mí realmente me impactó había 20 gendarmes ¿no? había 4 chicos que eran todos menores de edad con las caras tapadas entonces yo le digo ¿por qué se tapan la cara? entonces dice porque nos vamos a vengar de los 4 que están ahí viste que ahora hacen murales de los chicos los pibes chorros muertos y se lo decían delante a los gendarmes como una amenaza en cámara digo quedé impactado no me sorprende digamos estamos acostumbrados a eso ¿cuál es tu reflexión como jefe de gobierno frente a esta realidad? todos menores de edad amenazando a los gendarmes que estaban en un día de un mega operativo una muestra de la gravedad del problema es un buen ejemplo de lo grave que es el problema pero para mirarlo de forma más optimista el año pasado se hizo un operativo similar un poquito menos de allanamientos pero parecido en la 31 mayo junio del 2015 del 2016 ¿sabes cuál fue el resultado? año 2015 30 asesinatos en la 31 año 2016 5 me encantaría venir a contar acá que hay 0 pero bajó de 30 a 5 ¿por qué? por la presencia del Estado hoy en la 31 ves policías igual ni más ni menos que en otros barrios yo tengo una oficina mía estamos poniendo el Ministerio de Educación presencia del Estado como en otros barrios entonces la 31 funcionó bajó así la cantidad de asesinatos esperamos por supuesto que en la 1 1114 gracias al operativo también mejore la seguridad no solo de los vecinos del barrio sino de toda la zona alrededor porque esto influye en la zona alrededor en la zona del sur de Flores donde tuvimos el año pasado este caso tan dramático así que podría contarle muchas cosas que se están haciendo para mejorar la seguridad siempre con una visión integral ninguna medida sola y aislada soluciona nada nosotros podemos poner 10.000 policías en la calle si están todos con el telefonito no sirve para nada hay que hacer eso entrenarlos cambiarles el teléfono darles un circuito exacto donde tienen que ir en la calle Corrientes Horacio también porque si ahora hacen este paseo peatonal uno sale del teatro y es tierra de nadie en la calle Corrientes y está lleno de robos esa zona si, Corrientes tiene más vigilancia ahora hace 4 o 5 meses y el tema hay una cuadra el tema es un problema el tiempo chicos nos va a tener que ir a la pausa sigue siendo un problema muy breve no sé si querés agregar algo Horacio a todo lo que venimos hablando algo que quieras que te haya quedado pendiente para la gente que te está escuchando mira yo en realidad hoy hablé mucho a mi me gusta mucho más escuchar a la gente que la gente se acerque yo hago reuniones con vecinos 3 veces por semana salimos por el Facebook hablando en forma directa a mi me gusta mucho más aprendo mucho escuchando de la gente en la ciudad siempre tenemos para mejorar y se nota que conoces y querés a la ciudad porque cada rincón de los que hablás evidentemente tenés la ciudad en tu cabeza y me apasiono mucho nos enfervorizamos me peleo con el tema está todo bien uno se apasiona con las cosas que hace yo tengo la suerte de que me encanta lo que hago y hay mucho para hacer en la ciudad tenemos miles de proyectos en marcha hay que empujarlos llevarlos todos adelante la preocupación número uno que tengo es la inseguridad y a nivel país dejame insistirte el camino es irreversible más allá de que salga hoy lo de debido no no tiene vuelta atrás la gente ya eligió cambiar si no es hoy va a ser mañana va a ser debido van a ser todos los que robaron en la Argentina van a terminar presos ojalá que sea más temprano que tarde pero van a terminar presos gracias Horacio gracias por la invitación un placer tenerte con nosotros Horacio Rodríguez Larreta jefe de gobierno porteño que siempre nos visita que siempre responde todas las preguntas y siempre con muy buena actitud muchísimas gracias por tu tiempo que sabemos que es poco y nos has dedicado mucho tiempo así que muchas gracias a ustedes estás construyendo o renovando la fachada de tu casa Revear es justo para vos porque con sus revestimientos con textura decoran y protegen a la vez Revear mira querés renovar tu fachada olvídate de la pintura usá Revear revestimiento impermeable con color y textura a la vez usando Revear reemplazás revoque fino enduido y pintura en un solo paso textura que decora y protege Revear vive en tus paredes muchas gracias Revear y es increíble como el mismo sillón se transforma crece pelo crece el pelo los tacos todas las dimensiones empiezan a transformarse y aparece ella Marisa Vani que en instante va a estar hablando con nosotros bailó ayer con la bomba y generó generó estruendos gracias Mariana vino salada vino salada explosiones saladita muy bien bueno me encanta verte Marisa hace un montón que no te veía así que ya vamos a estar conversando en instante nos cuenta todo Marisa lo que fue la experiencia de ayer y bueno y todo lo que lo que genera la presencia de alguien que hace mucho que no está en la pista y que vino con movimiento ya estamos hablando con ella te doy la primicia las que son un verdadero espectáculo son las ofertas evolucionadas de Musimundo donde encontrás toda la tecnología con la mejor financiación vení a Musimundo o entra en musimundo.com mira evolucionamos juntos y para combatir el frío tenemos las ofertas más calientes aprovecha un 20% de descuento en calefacción con todos los medios de pago Musimundo parte de tu mundo muchas gracias Musimundo ya se viene Marisa Bale antes te cuento que Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota ahora Gran Campeón tradicional y Gran Campeón carne viene con una nueva fórmula con 21% de proteínas y Gran Campeón gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal ahora también Gran Campeón cachorros Gran Campeón la fórmula ideal para una completa nutrición muchas gracias Gran Campeón nos vamos a una pausa muy rápida enseguida regresamos Marisa Bale está con nosotros Bayrelle con la bomba tiene mucho que contar ya venimos que me seduce por su forma de bailar cachaca 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 es la cachaca el ritmo del amor cachaca 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 es mi mani aquí estamos de vuelta bueno la tenemos a Maric Zavalli con nosotros ¿cómo estás Maric? estás espléndida no le pasan los años a Maric Zavalli no, 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 no ¿cuál es el secreto? ya, lo queremos saber hay que ser feliz chicos hay que ser feliz ante todo aunque te pase de todo la felicidad me parece que es lo único que uno puede manejar y el tema del lomo porque digamos no puede ser feliz pero que todo quede en el lugar que tiene que estar y que la gravedad no atente no, yo como poco como poco como toda la vida ¿haces gimnasia? vayas bailarina sí, gimnasia siempre lo que no hago como le dije a ciertas personas no voy a estar toda la vida en punta de pie eso es obvio que no pero sí hago pero si haces las que dicen no, yo no hago nada es la naturaleza sí, no, no, no hay que hacer porque si no obvia que todo y sos como Pampita que se come todo que dice que come helado no le creo nada a Pampita helado no no soy muy de los dulces pero sí tengo eso de los sándwich de comer mal por ejemplo ahí estoy sin desayunar y sin almorzar ¿pero con eso ahora qué es? todavía no ingeriste nada nada solo agua te lo pido ahora le damos un pero eso lo haces a propósito no hoy ha sido un día que no he tenido tiempo dormí poquito y tuve que levantarme a hacer un montón de cosas me fui a comer con amigos ayer pero de verdad que te veo muy bien se te ve linda ella era más exuberante cuando empezó que era más chica la diosa del verano yo en video no como era que se llamaba el ritmo de la noche era una chica esposa pero mucho cuidado cuidado ponen no porque me hice el hipo para bajar la cola tenía mucha colita y no me gustaba porque yo siempre pienso en el futuro y siempre fui medio obseco con eso era cuando eras novia de Tinelli y bajé la colita y después me hice como no sé siete reducciones de Lola porque tenía muchísimo ah reducción si reducción pero al reducir tenés que poner prótesis no te contestó cuando le dijiste que fue novia de Tinelli no pero es algo que ella dijo públicamente porque ya caducó no se hizo enamorada de él no por favor vos creías que no te llamaban al bailando por eso o no en algún momento no lo dijiste yo no estoy pendiente de este mundillo artístico no yo estoy pendiente bueno tampoco lo mire desde arriba no 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 mundillo lo digo bien mundillo lo digo bien no lo digo despectivamente porque soy parte de esto aunque me dedique a lo textil o a lo que fuere no dejo de ser quien soy pero la verdad es que no es algo que me vuelva loca me parece que fueron muchos años como 27 años de hacer todo lo que quise me fue bien lo pasé divino y tal vez no comparto mucho la forma ahora los nuevos personajes parece que ahora solo tenés que tener 20 para estar en la televisión viste que a mi falta que ya me traten de vieja para que se cumplan todos los deseos si hablas de nuevos personajes hablas de tu del bailarín Facundo porque está odiado con vos que nacen de programas televisivos de este tipo de casting claro tenemos muchas cosas para hablar lo de textil lo vamos a hablar después porque vamos a hablar del nuevo emprender nuevo va ya tenés hace un montón este emprendimiento pero bueno todo lo bien que te va con eso eso lo dejamos ahora para entrar un ratito pero vos decías que hubo un cruce con el bailarín está odiado te trató de sorda que es mentira que bailaste en el Colón si de sorda que es mentira que bailaste en el Colón que no se notan todos los años de trayectoria que tenés lo del Colón está chequeando que atrevido Facundo si estoy hablando dice que está enojado porque dice que Marixa le fue por atrás y se metió con el trabajo de él a decirle que él te había lastimado que en vez de decírselo de frente se lo dijiste por atrás tardivista ¿con qué te lastimó? no hicimos un truco y bueno en el truco medio me lo explicó los agarres sale mal y me luxo una costilla dice que es noticia ah ensayando eso yo te digo lo que él dice bueno pero está bien pero yo tampoco me voy a poner al nivel del bailarín tal cual que tiene dos años de carrera que tiene tiene talento mirá lo que te estoy diciendo tiene talento mucho por aprender y mucho que escuchar una cosa que me dijo que él tiene 24 años y que se ve que toda tu carrera le hiciste antes de que él nazca porque no da igual eso eso es de poco caballero y eso es atrevido bueno son muy mal educados hay muchos chicos en este mundo artístico para que nadie se sienta afectado muy nuevo muy nacido de los reality de los gran hermano de toda esta cosa que surgió no del talento sino del que quiero ser famoso como sea a costa de lo que sea dice que no te salía ni un paso claro si seguro si bueno yo te estoy transmitiendo te repito lo que él dice no es lo que yo te estoy diciendo bueno cuantas veces estuve bailando y la verdad que mis performances han sido excelentes patinando fantásticas pero aparte más allá de eso patinando bailando el recurso de tratar al otro de mayor eso pasa en este país lo decimos siempre Mariana en este país es tan barato porque recimo que tengo 24 años y bueno informate claro vas a trabajar en la tele habla mal de vos de saber no digo por lo menos informate con quien vas a bailar dice que también se peleó con el coach con la coach no con la coach discutiendo en el camarín si bueno ayer obvio obvio que hubo una charla después porque yo me entero en el corte de bailando cuando vos fijate cuando Ángel me pregunta surgió esto se corre este comentario yo como que tomo aire viste como ya se enteró claro viste como me quedé como diciendo que loco y Ángel después me dijo mirá dijo todo esto en la previa pero es nada más que no te salían los pasos como él dice bueno si no le salían no le salían no es que no me salían los pasos cada uno tiene su estilo de paso hay pasos que a un bailarín le queda incómodo claro lo que pasa que ocurre acá el problema es que yo ya lo tendré en cuenta para si alguna vez que la verdad no voy a compartir con nadie más si no es mi grupo porque que pasa vos llegas en un grupo que ya está con un mes no se cuanto hace que están bailando un mes dos meses entonces ya por más de que Gladys no tenga y no tenés la química no hay química porque no te conocen un maestro que dice un coach que te pregunta a ver con qué paso te sentís cómoda muy bien me preguntó ella cuánto hacía que yo no bailaba le dije mira hace como siete años que no bailo de bailar si levanto la pierna hago gran ecat todas esas cosas porque lo hago en el gimnasio para no perder movilidad y todas esas cosas porque me gustan pero no no es que te bailo una salsa coreográfica pero no tengo tiempo de hacer una coreografía estar dos horas por día ensayando como Marisa Gladys también Gladys también estaba enojo o sea estaba en una una situación tirante pero vos entrás en un grupo que ya está armado que ya se conocen aunque Gladys no baile la coach conoce a Gladys ¿y qué decía Gladys cuando pasaba que le queda bien que le queda mal y a mí me empezaron a montar cosas que la verdad me quedaban mal digo no esto no me sale ¿te lo habrán hecho a propósito? ¿cómo? ¿te lo habrán hecho a propósito? no, no, no el coach monta el coach antes de que sepa a lo mejor que yo iba a estar en la salsa ya tiene su coreografía armada a vos sos la invitada a vos te deberían haber puesto algo y decir a ver ¿qué le queda cómoda a Marisa para que después los demás se amolden a ella? Gladys agarró la cámara y no agarraba ¿vos sentiste que te cuidaron como la figura que sos o sentiste que dijeron bueno a ver hagámoslo rapidito yo sentí esto que ellos ya habían armado una coreografía coach bailarín ¿no? a Gladys siempre a la figura y más que no baila lo ponen a lo último siempre pasa eso le van tirando los pasos después entonces cuando yo llego al primer ensayo me dice bueno vamos a ensayar con vos Gladys está lesionada estaba justo con la recién hecha la fisura quebradura no sé no sé se la hizo sola también ah él dice que la culpaste que lo culpaste no 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 pero no sé de alguna manera se lo hizo no en el baile anterior pero fue al aire bueno qué sé yo punto no me interesa pero para a vos ¿dónde es el fisuro a vos? claro esto es un tema yo tengo acá tengo la costilla luxada ¿y eso es falta de profesionalismo de un bailarín no saber tratar a una bailarina? no salió bien el truco porque me lo tendrían que haber indicado mejor claro esta es la técnica sí a ver bueno a lo mejor él tampoco sabía qué me tenía que decir a mí para que el truco sacara perfecto pero fue a culpa de él digamos es un tema no es un tema de no experiencia con el truco era un truco nuevo no experiencia de uno no experiencia con el otro él no lo había hecho nunca yo nada no lo había hecho hice mil trucos pero ese no bueno salió mal me luxo la costilla y con el dolor que tengo igual bailé de la mejor manera que pude pero esto se perdóname Marisa no sé que estaba terminando algo más no que estaba diciendo que ellos tenían armado ya la coreografía para que quede claro esto ellos ya tenían armado la coreografía entonces cuando me empiezan a poner los pasos la verdad no me gustaban y a mí cuando algo no me gusta no me cierra y no me entra a todos los pasos es normal pero recién bueno es la vida es la vida recién dijiste que no vas a entrar nunca más en un grupo armado o sea te arrepentís de haber ido a hacer esas tres totalmente o sea no es que me arrepienta de lo que pasó en la pista porque me encantó y lo disfruté o sea te gustaría estar en el bailando y que me convoque Marcelo y que me convoque el chat y que toda esa onda los conozco de video machico la mística volvió la mística entonces es fantástico me gusta me divierte y a mí me divierte esos toquecitos me parece que son súper productivos y a mí para mi marca me recontra su video porque fue un chivo que yo creo que Marcelo no lo hace hace 25 años pero porque te tiene cariño Marcelo porque te tiene cariño bueno porque el cariño y la verdad él sabe lo que yo laburo el que me conoce realmente sabe quién soy cómo soy lo profesional que soy y cómo laburo te bardearon un poquito anoche al principio cuando dije se me están cagando de risa en la cara pero bueno después lo revirtieron porque se ve que las redes sociales había muchos tweets en un momento en contra porque dicen hay gente humilde que se viste en la salada y eso viste de minimizar como el bailarín que hoy en un programa dijo bueno menos mal que se vuelva a la salada pero obvio si lo que más quiero es volver a la salada pero perdóname y a mí no se me cae ningún anillo ningún anillo pero aparte me encanta porque hablan como si fueran millonarios como si fueran no sé etiqueta y se compraran 30 mil pesos de ropa me mata me mata cuando después piden canje de ropa de deporte es una genia Marisa aplausos para Marisa minimizan la salada y después te piden canje hasta para comer déjate de joder si la minimizas sacala Marisa está de vuelta de muchas cosas no es cierto entonces ha ido y venido muchas veces entonces claro no no se encontró con alguien entrenado no era el mejor target para pelear ¿sabes lo que le dolió al bailarín Mariana? porque me lo dijo y ahí fue donde estalló la bomba porque vos le mandaste un saludo a tu antiguo bailarín diciendo él no se queja de nada ¿cómo no le voy a mandar un mensaje si en el corte Ángel me dice no sabe las cosas que dijo de vos en una nota que le hicieron ahí también Ángel que no le voy a mandar no sé que si bailo con medios y bailo sin media ¿cómo no vas a extrañar nada? ¿cuál es eso? la parcial es un cafezional vamos a decir la verdad el bailarín encontró una persona Marisa tiene pico es mediática para poder ver que se le escuche su voz porque si le hubieran puesto a bailar a otra persona que no fuera tan sencilla como Marisa se calla la boca violín en bolsa baila y no habla también ¿no es cierto? pero bueno tomó protagonismo y tiene razón que me quejé de la ropa sí la ropa no me gustó era horrible te cambiaron era estaba cuadrada yo había pedido que me hagan tipo así que tipo viste como los bailes de salsa de salón que se ponen claro que es divino con las plumitas como a todo el mundo me encajaron un plum a mí me encajan fin de acudir de poder parecía al bailarín que grandote que se lo estoy mirando parecía que era joda pero igual le partió la costilla tiene que ir por otro lado porque baila bien no tiene que pelear cuando llegaste y te quejaste habrán dicho bueno esta chica le molestó pero te lo cambió o no te lo cambió con la mejor cara te lo cambió empezó a que hace un coach cuando vos le decís esto bueno nunca me pasó con ningún coach pero en este caso cuando le dije eso bueno 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 está bien bueno a ver hagamos esto probemos esto la verdad que la salsa da para hacer tantas cosas por eso acepté porque da para hacer tantas cosas sin que no me mate sin que me luxe sin que me pase nada y parecía mentira pero no te digo pero esto me lo mandó alguna con bueno alguna enemiga alguna enemiga es momento de un corte podes disfrutar de un programón como este o podes simplemente saber que no tenés nada por qué preocuparte porque disfrutaste simple cuando tu seguro también lo es la caja te ofrece la opción más cercana y accesible para tu seguro acercate a la sucursal más cercana o ingresa en www.lacaja.com.ar la caja así de simple muy bien ahora continuamos con Marisa está tomando aire ya arranca de nuevo para que todos puedan disfrutar el placer de mejor chocolate Felford creo Torronchino un chocolate con leche en un equilibrado balance de cereales seleccionados sin agregado de azúcar y con 0% de grasas trans y ahora disfruta de la nueva bombonera Torronchino en una fina presentación ideal para regalar acordate con Torronchino dale una dulce posibilidad a tu día y si es chocolate es Felford que rico muchas gracias conviven esto porque ya lo comió Mariana sería un buen momento Torronchino por favor para Marisa no te parece este un muy buen momento para probar algo nuevo en té también un tecito le podemos hacer a Marisa Green Heels presenta los nuevos English Breakfast y Durazno Mango además tenés como siempre el resto de la línea que ya conocés Classic, Air Grey Limón, Manzana y Frutilla Green Heels te sigue sorprendiendo con sus más exquisitos sabores y ya sabes siempre es un buen momento para un experto en té Green Heels el experto en té muchas gracias nos vamos a una pausa en seguida regresamos Marisa Vale está aquí con nosotros y no se piensa callar y vamos a hablar de la salada también ahora aquí estamos de regreso estamos con Marisa Vale y tengo que decir que durante el corte he recibido un mensaje muy importante por Dios de quién muy importante ¿va a cambiar algo? de Marcelo ¡Epa! ¿de Marcelo Camporino? no Marcelo tiene y tiene que ver con Marisa estamos hablando justamente de las personas tiene que entrar bailando tengo que hacer algunas cosas antes de contar lo que me faltó que fuerte seguramente le mandamos un besito tenemos una notición increíble en Fivertel para contarte escucha esto cumple 20 años y le duplica la velocidad de internet a todos sus clientes y saben lo que es mejor que es gratis y para siempre si gratis y para siempre impresionante si sos cliente de Fivertel entra a fivertel duplica punto com punto ar y activalo nada le gana de tener más internet Fivertel muy bien Marisa te morís de intriga ay no me muero de intriga te digo Marcelo me mandó un mensaje que tiene que ver con no bueno si todo siempre obvio tengo intriga ya sé bueno sería si te cae Marcelo con el local no 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 lo veo no hoy van a grabar hoy van a grabar está todo organizado van a ir a grabar para ponerlo en bueno en su página de Facebook de Marcelo Tinelli que tiene no sé un millón y pico de gente de seguidores y yo en la mía de Yurama Jeans de Facebook ahora vamos a hacer el chivo bien porque nos va a contar bien y nos va a mostrar la roma porque es de su propia marca que divino ya seguimos sabías que Vicente López va a ser el primer municipio 100% agua y cloaca del país mira como se está trabajando yo ahora tengo cloaca yo tengo agua potable gracias al trabajo que hacemos juntos en Vicente López estamos finalizando las obras de cloacas y agua potable para que el 100% de los vecinos la tengan en Vicente López trabajando juntos seguimos mejorando vivamos Vicente López muchas gracias bueno Marcelo Tinelli el mismísimo Marcelo en persona bueno el whatsapp un doble por ahí era un mensaje del chato por ahí era un mensaje del chato y uno dice Tinelli está mirando el programa la está mirando Marisa está recordando lo que vivió anoche mariana cuidado por tanto lo que vivió anoche era un aire porque fue muy lindo ver la paliza la pinta fue todo es opilante realmente y piensa en la posibilidad de que pudiera estar fija la posibilidad hay que ver si soy sorda hay que ver si soy sorda por cuestiones legales existe la posibilidad la posibilidad se está parajando la carta está si Tinelli promete Tinelli tiene que cumplir y más si va con camino político al 2019 si prometió ahora tiene que cumplir pero Marisa te entusiasma la idea pero como llegaste a la promesa desde la posibilidad a la promesa y las ilusiones de esta chica ahí vendiendo ropa en la salada con una rituana estoy feliz no no por favor cada vez que hablo de la salada por favor no me la minimices para Marisa no me la minimices la salada porque te digo que es un lugar fantástico no no hay linda ropa donde va tanta gente estás parecida a Mariana yo no quiero preguntar el precio del pantalón de Mariana porque deben salir unos buenos mangos venimos lo mismo Marisa eso que yo tengo taco muy alto o sea somos suave estamos parientes una cachaca en dúo le están faltando un poco de ordenado siempre con ese humor mira la rubia y la morocha estamos muy parecidas realmente vos tenés idea cuánto sale tu pantalón no no tengo la mente bueno pero caro debe ser caro porque debe ser de marca eso lo decía siempre Castillo decía el mismo pantalón la tela le quiero decir a la gente se compra en el mismo lugar perdón la voy a tocar a Marisa para tocarla está muy bien está muy bien está muy bien la tela cuánto cuesta Marisa para saber la cabeza los pantalones engomados 299 por el crey muy linda calidad muy linda calidad el top también es de la si está hecho por Shurama pero nada me lo hice a medida para mi me encanta que es en Sancha City para las que dicen que viste que yo ayer dije que me veía cuadrada y dice no si está debe estar hoy escuché que dijeron si se ve cuadrada está cuadrada es una nena hay gente mala hay gente mala vos llegas a la sala así tenés estacionamiento sola si bueno no hay cocheras pero yo tengo un lugarcito porque que paso a mi están los carros en la salada que hacen llegan los puesteros me cargan todo en el carro y el carrero sale entonces el carrero te lleva tu cubierta te lleva tu chapa te lleva todo te vas llevando todo entonces un día dije no 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 en una reunión por favor o sea el auto tiene que estar en algún lugar donde nadie se lo lleve puesto porque la verdad que las rayas que tiene es una cosa impresionante así a todos los de la salada y a mi y a mi me molesta que crean que manejo mal o sea me lo pueden hacer bolsa pero no quiero ir con un cartel no soy yo la que maneja mal la verdad que por suerte manejo bien me molesta que los hombres digan mirá tiene todo el auto rayado no es el carro los carros entonces llegué hasta un determinado o sea nada cuando llegué a las 10 rayas dije bueno basta chicos acá llegamos y te hicieron una cochera tengo una cochera especial entonces que cuando yo llego no no por Dios sería maravilloso pero están los chicos de estacionamiento que te estacionan y cuando yo llego toco un bocinazo y ya me corren el auto cuando hay un auto ahí desubicado me lo corren y yo pongo ahora Marixa vos tenés buena relación con Castillo digo que sabes ahora de él de cómo está la verdad que no sé nada se lo pediste a él a la cochera me imagino y en las reuniones que uno a veces puede tener en la feria cuando vos tenés algún inconveniente él un día en la feria se hacía presente y todos los comerciantes le iban con su bueno no reclamo a todos los tantos igual que a vos a todos no no es impresionante llegaba a las 9 de la mañana y a veces se iba a las 10 de la noche ahora por qué está preso entonces no tengo ni idea la verdad que yo ya es un tema creo que político no 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 a mi se me va de las manos esto yo sé como saben todos los comerciantes de la feria cuando viste las mansiones de Castillo pero chicos conozco tantas mansiones cuando lo vi dije es una casa más pero si pero cuánta gente tiene muchísimo dinero y he ido a cumpleaños de muchas chicas que están en pareja con hombres muy adinerados y que esas casas es una casita más vos vas a los country de Pilar y es una casita más para derribar el mito porque hablan como si fuese el único tipo que tiene una casa grande pero bueno la verdad es que había mucha denuncia dentro de lo que pasa en la salada yo estoy ajena de todo eso porque la verdad lo que yo vivo dentro de lo que es la feria Punta Mogote la salada es un lugar muy grande de muchas hectáreas vos vas todos los días ahí son tres veces a la semana lunes, miércoles, sábados y vas cada vez que abre la feria si estoy en Buenos Aires sí porque yo es una pasión que tengo a mí me encanta atender el público es muy especial hay días que no estoy de buen humor y siempre lo aclaro y la gente se ríe porque después me lo repite hoy estás de buen humor y yo digo si hoy estoy de buen humor y todavía no me rompieron mucho las terlipes pero cuando me molestan mucho somos mujeres los ovarios los ovarios provocan realmente un tema ¿entendés? un chip en la cabeza ¿y qué pasa cuando ves una mechera que me imagino que vos lo arreglamos en el momento le digo es que usted me está robando no te estoy robando me está robando no me estoy robando nada imagínate si no se va a bancar la previa del bailando no un día salió una con una percha y una camperita de similcuero mis perchas dicen dicen la marca dicen yurama y son grandes tengo unas perchas divinas y sale corriendo con la percha y la campera y yo atrás ya saben que cuando yo salto ¿con los tacos estos? no 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 más en zapatillas a la salada no no con los zapatitos me traje unas botitas de yurama unos como tipo suequito botitas importantes si no el mostrador me queda acá imagina ¿qué querés? no puedo atender tipo babero estás hablando de mí también pero vos no vas a la feria entonces te voy a visitar porque ahora que sé que tenés el mismo pantalón a 200 pesos voy a tener que ir salgo corriendo y la agarro la reconozco la ficho bien y la agarro en un pasillo entre miles de personas y le digo devolveme ya la campera ¿qué campera? ¿de qué me hablas? y no había podido guardar la percha si a la campera la había guardado pero la percha es tan grande y se ve que le gustó y se la quería llevar esta es la percha abrime el bolso acá está la campera incómoda la percha además no si se la voy a dejar que se la lleve igual se gana mucho dinero se gana mucho dinero en la salada tampoco es lo que dicen chicos no hay un desborde bueno Castillo tenía una mansión claro bueno pero Castillo el rey de la salada no apuntamos bote o sea ustedes a veces me causan gracia cuando me dicen che ganás muchísimo chicos es normal el país está para atrás y trabajaron y la verdad que todo está para atrás yo me rompo el alma ella es laburadora ahora escucha Mara por tener una dos de entrada lo tenés a Marcelo pendiente de vos a ver si pudiera existir la posibilidad quizás tendrías que mandar a alguien ese día a la feria voy yo Mariana saque lo vuelto pero bueno la posibilidad todo puede ser bueno todo es bien recibido bueno mira voy a hacer este aviso que tengo que hacer y no me tomo puta la ropa me voy a decir yo me voy a usar 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 ya terminamos así que me mata Marisa me mata pues está de vuelta de todo ella ha visto todo ¿entendés? cuando alguien vio todo ya la sorprendes así estás interesado en tu salud y el cuidado de tu cuerpo entonces usa levadura de cerveza virgen recomendada para todas las edades ya que presenta alto contenido de vitaminas B proteínas fibra alimentaria ácido fólico y hierro también se presentan tres sabores natural queso y manzana para favorecer el acompañamiento de preparaciones dulces o saladas es ideal para mezclar con todo tipo de comidas y bebidas y además no es leudante ni engorda te lo voy a mostrar la podés conseguir en dietéticas y farmacias suplementa dietas insuficientes ante cualquier duda consulta a tu médico o farmacéutico muy bien muchísimas gracias bueno voy a mostrar mi ropa estoy vestida de Aires hoy tengo este pañuelo hermoso que también puede ser una chalina una remerita básica pero que va con todo que me encanta y estos pantalones divinos muchísimas gracias Aires y mis zapatos son Valdés divinos de Valdés de la nueva colección miren que lindos que son aquí transparentes adelante me encanta y tengo de Bárcena miren que lindo este anillo también un regalo de la gente de Pampers también le mando un beso enorme muchísimas gracias feliz cumple para Claudina nuestra productora feliz cumple que tanto trabaja por nosotros una gran trabajadora y excelente persona ven y Marisa mostrá tu ropa también y así nos despedimos por favor si que buena onda que tienen me encanta como quieras mañana te invitamos de nuevo mostrá tu ropa y con eso nos despedimos y hacemos el cachaca acá estamos mostrando entonces los zapatitos son de afuera pero con estos taquitos yo por la altura después tengo si no le voy a pedir a Valdés los zapatitos y los pantaloncitos de Yurama y eso muy privado y con esto nos despedimos hasta mañana muchas gracias por acompañarnos nos vemos mañana y por su piel de canela es por su cuerpo tomeado que se enamoró cachaca cachaca